Perfecto. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes a todos acá en LDP Magazine en vivo. Como ustedes saben, estamos en este programa especial trabajando y contando acerca de... Otra vez. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en LDP Magazine en vivo en un programa especial dedicado a la investigación que Juan Carlos Cabeza, que lo tenemos acá de invitado, acerca de todo el misterio y todas las preguntas sin respuesta o que se niegan a responder acerca del atentado de las Torres Genelas que ocurrió hace ya más de casi dos décadas. Sin más dilación, vamos a comenzar el programa ahora. Quiero dejarlos cordialmente invitados para que escuchemos a Juan Carlos. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Cabeza, los que nos conocen como Juca. Adelante, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Terrence. Gracias por la invitación. También a Roberto. Muy, muy agradecido, sobre todo porque podemos hacer una segunda parte y entregar más datos. Mira, es importante que se tenga presente, Terrence, porque, claro, yo entiendo que tú no estás muy al tanto de todo esto, entonces como que te vi un poco por sorpresa. No, de hecho, te quería preguntar porque yo no tuve ocasión de estar presente en el otro programa, ni tuve ocasión de verlo porque en ese momento estaba viajando, estaba haciendo otra cosa. Así que, mira, para mí, que yo no vi el programa anterior y para las personas que se nos están uniendo, que no han visto el programa anterior, cuéntanos de qué va, qué fue lo que hablaron. Adelantemos un poco para poder continuar esta vez. Ya, bueno, todo eso es un pequeño resumen de cómo me vi metido en este asunto y fue porque, bueno, estuve, estaba en casa cuando se produce el 11S, entonces yo estaba estudiando el comportamiento de las explosiones para un proyecto de animación que tenía en ese momento, entonces, claro, Torre Gemela 1, ¿cierto? Más allá de la muerte y todo, no me aportaba mucho, que era puro humo, después la explosión de la segunda torre, si era el segundo impacto, y estaba en esa, como analizando la explosión, entonces, cuando de repente me informan que se había estrellado un avión en el Pentágono, me llamó ahí mucho la atención porque pensaba yo que iba a poder entender un poco cómo habían quedado los restos del avión en la zona de acá, y me encuentro que no había nada a la vista. A mí me llamó mucho la atención, porque como te digo, estaba yo pegado en esos estudios, explícanos, fue que me pilló en frío, entonces, bueno, quedé ahí, y después, ¿cierto?, como a los seis meses, más o menos, aparece la famosa teoría del misil. Sí, te escuchamos. Y yo estoy estudiando, de alguna manera, mi interrogante, y por otro lado, aparecen cinco fotogramas de una de las dos cámaras de seguridad del Pentágono que grabaron el ataque, entonces, me hago también de esos fotogramas, y empiezo a investigar este tema, empiezo a buscar fotografías, igual que los cabros chicos buscando las láminas del álbum, yo buscaba fotografías, pero como loco, entonces, me encontré a distintos tamaños, me escala, de mejor resolución, entonces, fíjate, sí, era un trabajo de, como una especie de hobby, como una locura de juntar imágenes y empezar a leer algunas cosas, y a pedida, ya lleva como dos años, más o menos, investigando, empiezo a meterme en foros, fíjate, algo que nunca pensé que iba a estar metido en un foro, era algo, pero, impensado para mí, pero a raíz de que estaban abiertos y funcionando, y se empieza a hablar del tema, y me empiezo yo a centrar ya 100% en el Pentágono, ya, y me doy cuenta, ya sea por información que estaba circulando, pero también por mi propia evaluación, que en el Pentágono no impactó un misil, ya, que eso es un cazabobo, así de simple, y claro, puedo decir en pocas palabras, pero la verdad es que hay un tremendo estudio detrás, que de hecho ya vimos el video la vez pasada, donde ahí se explica bastante bien todo, y incluso hay un un dato físico que cualquier persona lo puede evaluar, y que te lo voy a contar, porque también lo mostramos en el último video de la tanda pasada, y que son los daños al lado derecho de la zona atacada, estaría en la muralla, en el segundo piso, sobre todo una marca, de la derecha del Boeing, ya, del famoso vuelo 77, eso lo dicen los informes oficiales, que es la marca del golpe de la derecha, entonces ocurre que si tú sacas el Boeing, y te imaginas que ahí impactó un misil en el punto central, la marca de alas, está como a 15 metros, fácil, por lo tanto ningún misil tiene alas de 15 metros. Exacto. Y partiendo de esa base, partiendo de esa base, partiendo de esa base, el misil se cae. Yo recuerdo varios comentarios que se hicieron, primero, es decir, no se encontraron grandes restos del avión, si es que no se encontraron en el, en el pentágono. Y segundo, se decía que en la historia, desde que se construyeron los rascacielos, solamente han existido tres rascacielos que se han derrumbado a causa de un incendio, y los tres fueron ese día. Bueno, en relación... Ningún edificio se ha derrumbado por incendiarse, ¿sí? Ah, no, 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 eso es un hecho. En España hace poco, bueno, ya unos años atrás, pero hubo un incendio, un rascacielos que se quemó completo y siguió operado hasta el final. Entonces, como bien fantástico, claro, hay toda una excusa, así, mira, si lo simpático, entre comillas, de la versión oficial, es que si tú la estudias en profundidad, no solo la versión oficial, sino que los informes oficiales incluso te responden todo, ¿ya? En ese sentido, uno, por más que trate de cuestionar la versión oficial desde la perspectiva de lo que ellos te presentan, está perfecta, está muy bien hecha. Pero yo me empecé a meter con los informes oficiales, es decir, con los informes que se hizo la versión oficial. Esas son dos cosas diferentes. La versión oficial es como un resumen, pero los informes te dan un montón de datos extra. Y eso me llevó, ¿cierto?, a meterme incluso después, bueno, la investigación completa que yo hice, fueron fácil, 10 años pegados de cabeza en esto. Entonces yo abarqué muchas áreas, y una de ellas es el Pentágono, porque yo partí por ahí, partí con el Pentágono, y después me fui metiendo con los terroristas, ya sea con los secuestradores, con Al-Qaeda, terminé con la CIA, NSA, la FBI, no, terminé con Arabia Saudita, ¿no? Es una historia muy larga, ¿ya? Es muy larga. Y como te digo, por otro lado también, que yo me centro en el Pentágono, no en la Torre Gemela. Si bien tengo datos de la Torre Gemela, pero mi fuerte es el Pentágono. En relación a lo que tú comentabas, de que no se han encontrado muchos restos, sí se encontraron, fíjate. Y hay registros, y eso lo mostramos nosotros la vez pasada, hay muchos registros que, obviamente, que un avión de esa magnitud pesa como 100 toneladas. Y si juntáramos todos los restos que se ven en las fotografías, incluso en algunos videos, no hacen más de 2 toneladas. Por ejemplo, estos aviones tienen dos motores. Uno de los motores desabra eso por completo. Y estamos hablando de motores de un diámetro de 3 metros, 6 toneladas de peso, acero y titanio, aleaciones, ¿te explicas? Entonces, ¿qué es? Aparece un motor porque supuestamente con el combustible se quemó y se licuó y se evaporó. Y a eso hay que sumarle que no solamente iba el avión, iban los pasajeros, equipaje, carga. ¿Dónde cayó todo eso? Sí, es que la excusa es esa, que el avión iba con bastante combustible y como penetró, penetró con casi todo el combustible y estuvo sin ser controlado el fuego durante muchos minutos. Por lo tanto, se licuó, los otros desaparecieron, quedaron un poco de polvo de ADN, no sé, porque te fijas así. Por eso digo, excusa, si es por excusa, millones. Bueno, pero como yo me fui metiendo con los informes oficiales, y aquí incluyo todo lo que es registros fotográficos de video, los informes de televisión, por ejemplo, son medios oficiales, y toda esa información la fui cotejando, como te digo, durante muchos años, y fueron saliendo datos muy interesantes. Me duele a hacer un pequeño resumen del capítulo anterior, para que te ponga un poco a tono de lo extraño que es esto. En relación a la teoría del misil, no quiero ahondar más, porque está demostrado, y no lo digo yo, está demostradísimo, Terrence, que es un cazabodo muy bien colocado desde el comienzo. Es que está muy bien hecho, ya no es el momento de profundizar en ello, pero para que quede tranquilo, porque no se encontraron restos, nadie vio el misil volando, a lo más, se editaron frases. Por ejemplo, yo no hice, y no me acuerdo bien, pero algo así como, impactó como un misil, por ejemplo. Exacto. Y después se supo que era un periodista, que él asegura que vio el vuelo 77 impactando en el Pentágono, pero que fue usado como un misil. Claro. Y qué te explica, pero lo más gracioso es que una persona que asegura que vio el vuelo 77. Entonces, más encima, se manipularon frases que corresponden a los mismos defensores, por decirlo desde la versión oficial. Bueno, el asunto es que está demostrado que la tería del misil es un cazabodo muy bien colocado, y que permitió, por lo visto, hacer que la gente que estuviera en esto de la conspiración se centraran en eso, y no se centraran en el análisis real de la estructura del Pentágono, porque yo me fui consiguiendo, por ejemplo, planos del primer y segundo piso, me fue apareciendo mucha información, entonces me permitió empezar a entender cómo estaba todo esto construido, los mismos informes de ingenieros que estudiaron los daños en el Pentágono. Entonces, a mí no me pueden decir, no, ¿qué estoy inventando? No, porque está todo basado en información oficial. Eso es importantísimo. Yo aquí no invento nada. Si especulo, en base a los datos que muestro, pero son todos registros oficiales. Eso es lo más gracioso de esta investigación, Ternes. Ya, pero voy a hacer un resumen. El vuelo 77, ¿cierto?, el que supuestamente impactó en el Pentágono, este avión habría sido secuestrado a las 8.56 minutos. Y digo secuestrado entre comillas, porque en un momento, el avión desaparece de los dos tipos de radar, del radar primario y del radar secundario. El radar secundario es un elemento que tiene el avión, un aparato, que envía una señal constante con número de vuelo, altitud, velocidad y una serie de informes técnicos. Y eso es como tengo una señal constante y le aparece en el radar con todo su tatito. Y el radar primario es el que todos conocemos, que se envía una señal, rebota en el fuselaje y marca un blip en pantalla. Entonces, cuando el controlador aéreo pierde los dos tipos de señales, que trata de comunicarse por radio, porque es parte del protocolo, ¿cierto? Y a los dos o tres minutos, cuando ya no hay comunicación, él se pone el informe a los superiores y los datos indicaban que el avión se estrelló. Tuve una falla mecánica, se estrelló. Así de simple. Y de ahí se pide un avión de rescate, incluso a la base de Andrew, para ver, ¿cierto? Que es típico enviar un envión y ver dónde está el humo, para mandar las coordenadas y el rescate y todo el asunto. Y ocurre que de ahí pasan los 40 minutos hasta el momento del ataque al Pentágono. Y por eso que la Fuerza Aérea nunca hizo nada con el vuelo 77, porque nunca se informó como un avión secuestrado. Eso es importante tenerlo presente, porque la información oficial que estaba ocurriendo en ese minuto era que el avión salió estrellado en Kentucky. Era un avión siniestrado, o sea, que había sufrido un accidente, se había... Exacto. Nada más. En ese minuto era solo vuelo 11 y vuelo 175 en la Torre Gemela. Pero el vuelo 77 era un avión que se había estrellado. Entonces esa información no corrió en todo este momento en que estaba ocurriendo todo. ¿Ya? Un dato también interesante es que se encontró, supuestamente, la caja negra del vuelo 77 en el Pentágono, entre los escombros. y eso por el asunto de libertad de información en Estados Unidos salió toda esta información y fue llevada a un simulador de vuelo. Y en un momento después está NTCB, se llama el organismo, se dan cuenta que en realidad cometieron un error, trataron de que devolviera la información porque no se podía ir soltado y esta cuestión corrió igual. Y corrió en manos de gente especializada, de pilotos, de pilotos por 9-11 por la verdad. Ya estamos hablando de esa famosa agrupación. Que igual hay mucho que hablar ahí pero yo creo que no al momento. El asunto está que los tipos hacen todo el estudio de los datos y fue muy simpático porque cuando ellos reciben la información no tenían cómo decodificarla porque son empresas que tienen su propio sistema entonces no cualquiera los conoce. Pero se le acercó una persona que le pidió que no dieran su nombre y le enseñó cómo decodificar esto. Y ahí aparecieron datos muy interesantes y eso está en uno de los videos que pusimos donde se ve que el avión se ve por ejemplo en el simbólogo de vuelo una silueta que sería el vuelo 77 y abajo y a la distancia se ve el pentágono. Y en el último segundo el avión está en una ruta que no corresponde al oficial. Así, en una altitud que no corresponde estamos hablando que el pentágono mide 23 metros y el avión está a 55 y más encima como a medio kilómetro de distancia de cuando se detienen los datos. No hay manera. Y la versión oficial indica que el avión va por abajo por el sur entrando y este va casi por el medio tirando para el norte y la versión oficial por el sur y súper bajo porque está derribando postes de alumbrado eléctrico y el avión iba por otra ruta según los datos de la caja negra. Entonces cuando se confrontó al NTSB y al FBI para que explicaran esto nunca dijeron nada todo quedó ahí en silencio pero los datos por sí solos algo ocurre de que él no está cuadrando la versión oficial con la caja negra entonces si ya partimos de la base que por lo visto el avión se estrelló en Kentucky según los datos de radar si la caja negra después aparece con unos datos que no corresponden a la versión oficial en cuanto a la trayectoria final es decir toda la versión oficial de ahí en adelante todo es falsa también nunca derribó cinco postes de alumbrado eléctrico nunca impactó la fachada en el primer piso me explico Ternan así los datos lo que explicamos lo que lo que se entiende de todo esto es que llega un momento en que se da una versión oficial es una versión oficial y no debe ser no debe ser cuestionada se acabó la investigación se acaba aquí y solo hay que repetirla una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que la gente se la trae y con suerte una versión alternativa que es la teoría del misil que es un cazado total mientras no se sepa la verdad y bueno y hay un montón de datos menores cierto también dentro de lo que es el vuelo 77 pero lo vamos a pasar rápido para no que nos pegue por acá por otro lado por otro lado cierto de haber estos cinco postes de alumbrado eléctrico que habría derribado el vuelo 77 de acuerdo a esta ruta sur que no corresponde cierto a la de la caja negra y uno de esos postes cayó sobre un taxi y también hay toda una historia ahí con el taxista porque cuenta su versión después otra gente los confronta por de ahí vamos a hablar de eso pero de de un testigos que hablan que el avión venía más o menos como indica la caja negra ya no como dice la versión oficial porque hay testigos de la versión oficial que dicen haber visto el Boeing volando por la ruta sur y otro que dicen que lo vieron impactando ya pero también hay testigos que hablan de otra ruta te fijas entonces cuando confrontan a este taxista el tipo termina diciendo no yo en realidad no estaba ahí fui usado fui como manipulado pero por otro lado no lo confiesa cien por ciento entonces la cosa bien particular y aquí te vuelvo a decir no aguanto a la gracia de mi compadre sin lástima y lo más llamativo de Rens es que información oficial yo como digo aquí no invento nada ya nada de nada mira por otro lado tenemos que se empezó a hablar en su momento y esto ya hace muy poco como que tomé el tema de una exportadora y dije lo tengo que llevar aquí algo concreto y es que aparecen unos montículos de tierra que son bastante grandes y muy altos muy altos tres, cuatro, cinco personas hacia arriba y inmenso montículos de tierra en lugares claves que dan a entender porque después logré con una vista aérea que tengo una fotografía aérea de antes del ataque al Pentágono como tres días antes después nos vamos a traer estoy poniendo el teléfono en silencio pero por favor continúa bueno y el asunto está en que toda entender que esos montículos se colocaron ahí para que gente de a pie o cuando hubieran automóviles en ciertos lugares claves no lograran ver hacia el Pentágono así como que de alguna manera se fue cubriendo la zona para que esto pasara más o menos en un grupito de personas porque imagínate estamos hablando si voló un avión ahí porque hay esa marca que te decía yo del lado derecho del lado derecho después vamos a profundizar en ello que también eso lo vimos la vez pasada entonces de ahí vamos a llegar a su momento dame unos segunditos porque tengo un perro aquí llorando y lo quiero tirar ah ya eso era vale mientras tanto quiero avisarles a todos ustedes que estamos acá en una en una presentación especial de LDP Magazine estamos invitados hemos invitado a Juan Carlos Cabeza a Juca para que nos cuente como ya escucharon su investigación sobre toda la investigación que he llevado durante todo este tiempo acerca de el atentado a las Torres Gemelas del 2000 bueno de hace ya casi dos décadas una investigación bastante profunda como ven no está dejado nada al azar y está basada en documentos e investigaciones oficiales Roberto hola amigos hola chicos disculpen que estoy corriendo de un lado para otro van a disculpar y justamente hoy día el lunes vino nuestro amigo Cristian Díaz que siempre está con nosotros en los programas está comentando hoy día está acá en casa y está arreglando está haciendo un milagro está resucitando el notebook que se murió que usamos para las transmisiones para poder salir al aire nuevamente estamos en eso trabajando con Claudio con Claudio perdón con Claudio hemos estado con todo el día así que con mi amigo cercano del alma con Claudio está tranquilo que salga bien prosperidad así que chiquillos ya los dejo ahí tranquilito y está súper buena la información y Claudio dice que wow fantástico no había podido escuchar el programa anterior y con este resumen se le abrieron los ojos así que eso habla muy bien así que ya chiquillos denle no más con confianza ya continuo Terrence ya o quieres hacer algún comentario Terrence no te quería preguntar si si quieres que si quieres resumir algo más del 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 programa anterior o si quieres que vayamos directamente a lo que nos compete hoy no sé si pienso yo que sería bueno hacer un pequeño resumen porque como vamos los minutos vamos 20 minutos te parece un par de minutitos más ya recuerda que acá tenemos todo el tiempo que queramos así que vale claro si me hablaba más o menos Roberto como de dos horas como piola mira por otro lado tenemos el famoso NORAD que es todo el sistema de la fuerza aérea de protección del espacio aéreo norteamericano canadiense incluso parte de Alaska dicen por ahí bueno el asunto está que el NORAD estaba en prácticas justo el 11 de septiembre por lo tanto muchos aviones cuando se producen ciertos secuestros y todo no habían aviones disponibles había muy pocos y más encima se había cambiado la ley porque antes la aviación civil cuando tenía un inconveniente informaba rápidamente al NORAD inmediatamente y ahora no ahora tiene que informarle al jefe del pentágono y el jefe del pentágono era el que autorizaba el despegue para interceptar y el que da la autorización incluso de derribo y todo esto tiene que ser autorizado incluso también por el presidente así que era mucho más engorroso entonces ocurre en un caso muy interesante digno de estudiar que si bien yo te lo voy a resumir pero es parte de una investigación que abarca otros datos más pero yo te voy a dar un dato muy específico y es que ya se produce el atentado con el vuelo 11 después la segunda torre vuelo 775 y en ese intertanto aparece una información de los de los vuelos civiles informándole al NORAD que el vuelo 11 no se había estrellado la torre gemela imagínate la locura si empieza dice que por lo menos estuvieron 30 minutos sin saber realmente que aviones había impactado la primera torre bueno se informa que el vuelo 11 ahora no se había estrellado en la primera torre sino aquí en dirección a Washington entonces estos tipos envían aviones hacia para poder interceptarlos más o menos por donde podían andar porque ni siquiera habían coordenadas precisas porque el avión todo andaba muy en el aire este es un atado muy grande que se produce ahí y en ese intertanto aparece una señal de radar cerca de Washington de un avión sin identificación una señal en el radar primario que obviamente después se asume que era el vuelo 77 porque hizo todo un giro de descenso desaparece en cierto momento cuando llega en dirección al pentágono y después un segundo una explosión al pentágono se encuentran restos testigos y ahí se va conformando esta historia oficial es decir el vuelo 77 entonces no se estrelló en Kentucky no y entonces ¿qué pasó con los controladores de tráfico aéreo que fueron tan estúpidos? exacto sí y cuál es la excusa que no tenían experiencia de secuestro entonces los pilló en el aire el problema está que sí había información avanzando desde mucho antes ya en el 98 en la aviación civil y se hablaba sobre secuestros entonces no pueden decir que la gente los pilló con los pantalones abajo eso es bastante falso es que suena excusa suena una excusa muy rápida muy a la rápida esas son las excusas de los tipos que defienden la versión oficial fíjate yo tuve debates con ellos y te podré decir que muchos de ellos son pagados porque se las saben todas todas la única manera por ejemplo en los foros uno podría llegar diciendo yo creo pasó esto porque tengo miedo en vivo la palabra creo no era un tema no tú tenés que llegar con una hipótesis la que quisieras pero con puro dato técnico con cosas concretas ya no se puede llegar improvisando mira por otro lado tenemos que el NMSC el centro de mando del pentágono y al mando del pentágono estaba Donald Ransfield obviamente parte del gobierno de George Bush entonces cuando se produce el atentado en el pentágono y se le informa al jefe el pentágono él debió haber se presentado inmediatamente el NMSC una cosa ya dos torres gemelas en Nueva York pero ahora más encima atacan al pentágono entonces el tipo con mayor razón debió haberse presentado el NMSC sin embargo el tipo desapareció de su oficina y cuando el NMSC empezó a pedir que se presentara a la oficina decía no sabemos dónde anda y después lo pillaron en la zona atacada afuera ayudando a las víctimas ya con más gente ahí moviendo a la señora en una camilla y hay videos hay fotografías no lo estoy inventando hay hasta videos del jefe del pentágono ayudando ahí entonces queda la gran interrogante que por qué el tipo en vez de presentarse donde tenía que estar que era jefe del pentágono por favor tenías que estar en el NMSC y desapareciste el mapa por casi 40 minutos aquí también hay un gato encerrado y la historia la respuesta que tengo yo necesito para poder explicarla mejor o se entienda mejor una gran historia y no el momento tampoco pero todo para mí va indicando que el tipo tenía miedo al parecer de que lo matara y parece puede sonar un poco medio ridículo pero ocurre que hay tanto dato también que va indicando que aquí para lo visto pasaron dos cosas según mi manera de verlo yo le llamo la doble agenda dos agendas corrieron paralelamente una civil por decirlo así del gobierno y una militar por un asunto de movimientos de plata dentro del pentágono y al final todo esto es plata la invasión es plata invadir un país no lo hacen porque si es por intereses de petróleo y que se yo entonces todo es plata nunca es por altruismo no jamás jamás en ese caso si es por altruismo no hacen nada tranquilo pero si se van a mover y van a invertir mucho mucho de todo intereses muy egoístas bueno por otro lado tenemos llamadas telefónicas desde el vuelo 77 hay dos llamadas de una asistente de vuelo y por otro lado la periodista ay no me acuerdo el nombre una periodista de CNN de CNN Barbara Olson y ocurre que un equipo investigador independiente hicieron una tremenda investigación y se supo finalmente que el vuelo 77 y tengo yo la información incluso del artículo de American Airlines donde explican que el vuelo 77 el modelo 757 Boeing 757 200 no tenía teléfonos de asiento ya y se suponía que el asistente llamó por ese tipo de teléfono entonces por ahí por allá un FBI un agente del FBI dijo no entonces tiene que llamar por celular el problema es que no hay ni un llamado del celular de René entonces ¿cómo pudo haber llamado a la mamá? no se sabe cómo llamó a la mamá si no hay registro de nada el avión no tenía teléfonos de asiento y no hay registro del celular de ella ¿cómo es que llamó a la mamá para informarle que fuimos secuestrados y qué sé yo? y en cuanto a Bárbara Olson se supone que el marido el marido explicó después en conferencias y qué sé yo en programas de televisión en Estados Unidos que su esposa lo llamó en dos ocasiones entonces también hubo una investigación incluso el mismo FBI tuvo que soltar información que en realidad hubo un solo llamado del teléfono celular de Bárbara Olson y duró cero segundos entonces toda la historia que contó el marido de que los dejaron a todos encerrados atrás del avión de que los tipos andaban con cuchillos cartoneros pero todo se inventó no hay otra explicación no hay otra explicación si no hay datos hasta la FBI lo reconoce por eso te digo las historias son puros datos oficiales está todo está todo tengo hasta un libro escrito en esas más de casi 300 páginas quiero aprovechar de saludar a Mario Soto que se está incorporando a la sintonía hola Mario bienvenido Mario y volviendo a lo mismo volviendo a lo que te comentaba antes es decir ante tragedias como esta que son muy difíciles de creer y muy sospechosas se termina entregando una verdad oficial o una versión oficial que no puede ser cuestionada y que termina generando más sospechas pero pero está esa presión de decir ya sabes que no no averigües más no investigues más porque esta es la versión oficial y se acabó si si es extraño si es extraño como como llega a ese nivel de presión te escuchas pero no se no llega a sostenerse con un poco de investigación como la que estás haciendo tú ahora y como la que he hecho como la que han hecho decenas de personas en las cuales te basaste pero perdón por meter un problema un tema que no tiene que ver con esto dice Mario ya después lo tratamos bueno pero Juan Carlos continúa ya por otro lado se hicieron estudios de radiación en los escombros del pentágono y se encontró de 8 a 10 grados más de lo normal tampoco así se sabe recientemente que un portavoz de Boeing dijo que el 757-200 no usa uranio empobrecido por ejemplo porque hay aviones que usan uranio empobrecido y este modelo no lo usa sin embargo se encontró radiación igual en los restos del pentágono entonces ahora como llegó eso ahí no se sabe se puede asumir o especular por otro lado hablamos de vehículos destruidos en el pentágono que estaban cerca de la zona atacada son 5 3 de ellos son los más interesantes y estaban al lado izquierdo de la zona atacada un camión de bomberos perteneciente a la estación de bomberos del pentágono que está bajo una torre de 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 tráfico aéreo de en realidad del helipuerto que tiene el pentágono bueno y por otro lado estaba un auto nissan y una camioneta cheroqui y estos dos automóviles pertenecían al controlador de tráfico aéreo y a su asistente todos estos son puros datos que van apareciendo a medida que uno va escarbando porque al comienzo uno ve autos quemados y después claro yo me fui metiendo metiendo y tratando de averiguar y de repente empezaron a aparecer los nombres y uno va entendiendo un poco más este asunto por otro lado después vamos a volver a los vehículos porque tiene una hay una historia muy interesante y se la vamos viendo más adelante por otro lado después hablamos de la zona derecha que te decía yo que donde la versión oficial dice que golpeó a la derecha el Boeing entonces ocurre que si uno saca el Boeing de escena y el misil no funciona porque estamos hablando de unos daños que son a más de 15 metros el punto de impacto del supuesto misil por lo tanto esos daños son marcas de alas de avión hay datos de radar de un avión sin identificación por lo tanto todo indica que si se estrelló un avión pero un avión pequeño ya digamos un avión mediano que sería para nosotros como más entendible más que pequeño no imaginamos una cosa chiquitita no aquí estamos hablando de un avión mediano ya entonces ocurre que aparecen estos testimonios que te decía yo que hablan de un avión de dos motores como un Boeing pero blanco algunos hablan de plateado otros de gris pero no con las características de American Airlines con los colores azules plateados que tiene sino que están hablando más de blanco en general y más encima en una ruta que no corresponde al oficial y hay un solo testigo que este tipo dice haber visto un avión que no tiene las características del Boeing y todas las características que da del avión por ejemplo dice que adelante era como una ballena jorobada que tenía un puro motor en la cola que tenía atrás ala en forma de V como la B corte cierto V que le dicen y y que vio cuando iba volando a baja velocidad que impactó que él fue para allá que ayudó a tratar de rescatar víctimas encontró un puro resto de motor trozos de grafito olor a pólvora bueno y después como las dos semanas de que le dieron bastante publicidad en un en un medio en Estados Unidos el tipo salió con que no en realidad mentí ya si ayudé a rescatar víctimas pero yo nunca vi el avión el tipo se echó para atrás en ese dato el problema está o que se presenta es que las características que él dio corresponden a un Global Hawk un avión de avión espía ya de por control remoto cierto de gran autonomía de altísima altura cierto de gran altitud y y ese avión era secreto en 2001 cuando se producen los atentados ese avión no era conocido era secreto entonces como el tipo pudo haber dado las características de ese avión si no tenía nada que ver entonces queda todo esto en el aire porque sale con unos comentarios que al final dicen al final lo desecharon como queda desechado sin embargo a mí me llamó la atención el hecho que haya dado las características del Global Hawk y todo va indicando entonces que no puedo asegurar que ese es el modelo que haya impactado pero todo indica que donde habría dicho la versión oficial que golpeó un ala de derecha del Boeing ahí golpeó un avión pequeño en el segundo piso y justo esa ventana gracias a que me conseguí los planos del primer segundo y tercer piso descubro que ahí está un hall que une un corredor con ese anillo que son cinco anillos el pentágono se le llama cinco anillos y el externo del famoso anillo E que es donde se produció el impacto o sea digamos que en el área donde se impactó era un lugar donde había muy poco movimiento no había oficina no había oficina pero era un punto central para salir de la oficina ya entonces cuando se produce el atentado mucha gente está en el segundo piso intentó arrancar por esa escalera y la escalera está deshecha y está todo quemándose y está donde arrancar por el otro lado por el otro corredor tienen que cruzar todo y el problema es que el pentágono estaba en una etapa de renovación mira el dato acuático el mira el 98 por esos años se producen un atentado una embajada en Kenita en Kenita y a raíz de eso el gobierno y los militares llegan a la conclusión que hay que renovar el pentágono bueno ahí se ha renovado desde el 41 y le refuerzan la muralla le ponen el fierro para soportar ventanas ante explosiones estamos hablando de murallas de 30 centímetros de espesor piedra caliza dos corridas de ladrillo una corrida después de cemento de concreto armado y además después Maya Keller como esta de chaleco antibalas para el desprendimiento de metrallas era una cosa así casi inimpugnable el pentágono ¿ya? y bueno el asunto está en que esa zona derecha donde habría impactado todo indica un avión quedó bastante inestable también tanto así que cuando después se demolió toda esa zona que había que reconstruir esa parte también del hall también fue cortada y demolida para volver a reconstruirse entonces todo indica que en el pentágono se produjeron dos hechos ya ahora vamos a pasar a un video que se llama zona atacado centro guío once Terrence aquí vamos ya mira lo importante Terrence es que logres tener control de la pausa si no hay problema aquí lo tengo ya cuando yo te diga tú le pones pausa ya ¿te parece? si por ahora dejémoslo avanzar simplemente yo te voy a decir en que momento te detiene lo que estamos viendo son imágenes como se puede apreciar si es toda la zona atacada y del interior del piso uno después vamos a ir profundizando en ellas ya ya detonación al centro de la zona atacada quédate ahí por favor Terrence déjame unos segundos por acá si mira acá yo primero voy a leer varios textos de de testimonios ya para que son un poquito largos al comienzo pero después van a empezar a aparecer imágenes dice una primera noticia procedente de Associated Press van a disculpar el inglés Terrence anunciaba el estallido de un camión bomba en el pentágono ya una primera noticia ya habla de un camión bomba NBC en su primer informe se produjo una explosión cerca del heliporto del pentágono su corresponsal reportó a la 939 desde el interior del pentágono no quiero armar a nadie ahora mismo pero hace solo unos momentos como que hubo algún tipo de explosión aquí en el pentágono no se habla de avión exacto se habla de asombramiento de la explosión mira pasa el siguiente Terrence un segundo aquí estamos ya ahí periodista de Star and Stripes caminaba a través del patio central del pentágono cuando ocurrió el ataque he oído dos fuertes golpes uno grande y uno pequeño y la onda expansiva me lanzó contra la pared las explosiones por combustible si bien generan onda expansiva no son tan poderosas como de una detonación una explosión por combustible se le llama deflagración Lebre Moret que era la experta en radiación que había estado en el pentágono la que había hecho su investigación de radiación en el pentágono en la tercera conferencia internacional de No Anse Truth en Tokio No Anse por la verdad parece dice ella que las explosiones en todos los incendios afuera del pentágono llegaron de la choza de un trabajador de un trailer le pongo yo entre paréntesis o tal vez de un camión fue una explosión antes de que el objeto impactó en el pentágono según ella se produce primero una explosión en la zona de acá al frente en la fachada de un camión o artefacto que están ahí justamente de esta renovación que te decía yo en la cuña 1 justo en la cuña 1 es donde fue atacado todo y más encima están a días de entregar la cuña 1 a 6 días de entregar si están en los retoques finales y en ese instante se produce el atentado pero ella dice primero detonaciones y después el impacto del avión del objeto dicen incluso sigamos avanzando por favor el diario de hoy el pentágono que es la sede de la fuerza armada del pentágono norteamericana sufrió un atentado similar el cual tiene toda la apariencia de ser un atentado dinamitero en un artículo publicado en el diario online colaborador en enero 2009 se hace referencia a una estudiante de arte de israel sospechosa de ser espiada israelí que asegura vio el ataque ella admitió que nunca vio un avión estrellarse contra el pentágono pero si vio un enorme agujero en el edificio después de una explosión teniente de la marina único sobreviviente del centro de mando de la marina que está en el primer piso estaba en el corazón del pentágono y de pronto en un instante todo explotó a mi alrededor dice recuerdo una gigantesca llama el espacio que explotaba y caía al suelo un suboficial de la guardia de la marina que trabajaba en las oficinas de la día que está también en el primer piso regresaba a su escritorio cuando escuchó un cabum y fue arrojado al suelo y debajo de su escritorio adyacente el exteniente coronel de la marina y un contratista que se encontraba en su oficina del corredor 2 cerca de la entrada principal del estacionamiento sur dice la mayoría de la gente sabía que era una bomba miembro del ejército de Estados Unidos que tenía su escritorio a unos 10-15 metros del centro de la zona atacada asegura que cuando se sentó a trabajar hubo una explosión luego otra las paredes se derrumbaron y el techo cayó golpeándola en la cabeza mayor del ejército el edificio se sacudió y oímos una sorda explosión una explosión sorda y luego un ruido sordo algunos yesos sueltos y polvo cayeron desde el techo pero por lo demás no había otra indicación de lo que había de lo que acababa de tener lugar unos 60 metros de distancia todos mis compañeros de la zona son experimentados oficiales de armas de combate rápidamente coincidieron que sonaba y se sentía como una bomba aquí estamos hablando de gente que está especializada y que puede distinguir una explosión de otra trabajan en eso imagínate ni siquiera de la esquina que no claro sí porque así por ejemplo decían cuánta gente ha escuchado un misil en su vida como para poder decir que sonó como un misil por ejemplo yo no puedo distinguir la explosión de una bomba diferente de una explosión de una cañería de gas porque no puedo comparar la fuerza claro claro exactamente no hay experiencia como para que uno pueda decir he escuchado tantas detonaciones reales que puedo reconocerlo con un tubo de gas o una cañería como dices tú claro pásalo con los sonidos de los capos así en los tubos de escape te explicas cuando arrancan sus petardaces bueno un gerente de la gasolinera gasolinera Citgo que se encuentra cerca al Pentágono recuerda que escuchó el sonido retumbante de tres explosiones distintas tres explosiones imagínate uno habla de una otro habla de dos y este habla de tres y hay bastante explicación para eso ya trabajador de LTC si no estoy mal LTC pertenece al primer piso como gente como de trabajo de inteligencia algo así dice vi una bola de fuego que vino por mi cabeza pensamos que era algún tipo de explosión que de alguna manera alguien colocó bombas porque hemos visto estos hoyos claro hemos visto estos hoyos un dato interesante también es que cuando uno analiza el material el metraje que hay sobre todo de CBS que el canal que tuvo acceso a estar en la ruta 27 frente a la zona de acá cuando uno analiza bien ese material en profundidad más las fotografías y otras cosas que pueden ver por ahí te das cuenta que en realidad todo indica que la gente que estuvo ahí ese día nunca se creyeron que se estrelló un avión el vuelo 77 o un Boeing 757 ellos estaban convencidos que haya pasado otra cosa ya el consejero jurídico general junto servicio de la sede de Washington oficina del secretario de defensa dice incluso antes de salir del pentágono yo podía oler la pólvora un abogado del personal del pentágono dice escuché un ruido de rotura increíble olía a pólvora hubo humo o armamento de fuego teniente coronel del ejército había estado en su escritorio en la sala 2E486 desde las 6 de la mañana pero poco antes del ataque salió de la oficina cuando acaba de dar 3 o 4 pasos fuera del baño de hombres en el corredor 4 el edificio se estremeció estalló enfrente de él arrojándolo al suelo y provocándole una conmoción cerebral lo primero que pensó fue en una bomba ya y ahora viene una foto y le pones pausa por favor mira esta foto es muy interesante esto son mira voy a hacer un pequeño resumen acá de lo que viene pero no es que te voy a contar lo que viene sino que como esto fue que me pidió por sorpresa mira yo bueno me empiezo a meter en esto el pentácono y decía yo bueno si sacamos el Boeing de lo que aquí ocurrió si sacamos el misil esto no es arte magia algo produjo estos daños y ese fue como mi objetivo tratar de ver si podía responder yo los daños sacando el Boeing y sacando el misil y en ese proceso me encuentro con una página norteamericana que un defensor de la versión oficial que agarra todas las teorías de la conspiración y la explica a través de explicaciones que concuerdan con la versión oficial y un usuario de este blog le escribe y le dice oye pero mira aquí se cortaron los restos de tráiler y ya pues y habla de esto si claro en realidad si se cortó un resto de un tráiler pero bueno no afecta mucho y bla 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 en el fondo que más da ya esta fotografía que estamos viendo acá es una fotografía sacada el 7 de septiembre 2001 una fotografía satelital es decir sacada 4 días antes del 11S y que muestra dos tráileres frente al centro de la zona atacada si bien en este momento nosotros no vemos nada pero en la siguiente vamos a ver un acercamiento otra vez y ponle pausa de estos dos camiones que se encuentran acá ahí está ¿te fijas? ahí hay dos tráileres ya esta es el acercamiento de la fotografía anterior 7 de septiembre 4 días antes del 11S aquí se puede ver estas son de las constructoras sí pásale a ese mira ahí está no tengo fecha yo de esta fotografía pero poco antes también del 11S esto está claro ya mantente ahí por favor Terrence ya queda ahí que dice este es un detalle de una fotografía de la fotografía de la fotografía sacada supuestamente en agosto por la fecha que indicaba y muestra que al centro de la zona atacada había una gran caja metálica probablemente con un diésel y dos tráileres pertenecientes a las constructoras que trabajaban en la renovación de la cuña 1 un tráiler clásico generador eléctrico posiblemente de 6,8 metros y un tráiler modelo oficina y una gran caja con diésel tú no muestras la evidencia no lo digo yo sin embargo los testimonios hablan solo de un tráiler no hablan de la caja con diésel ni del modelo oficina pero todo indica ahí lo vas a ir viendo tú que si estaría la caja si estuvo y también si estuvo que te por favor dice es un resumen de testigos que cierto entre todos dice un capataz de la construcción un gerente del programa del proyecto de renovación un asistente de bomberos y un policía del pentágono dijeron que al momento del ataque estaba el tráiler aparcado al lado izquierdo de la zona atacada e incluso está el FBI interrogó al si no estoy mal al gerente o al asistente no al gerente parece que del programa de renovación o a un tipo que estuvo ahí ese día y él explica claramente que era un tráiler que quedaba y que era el singleton eléctrico con nombre y apellido tengo el registro completo con la letra original escrita la máquina del FBI que se yo no es un chisme según los registros también se encontraba la gran caja la gran caja metálica como te decía yo esa con diésel y posiblemente el tráiler modelo en el otro lado modelo oficina aparcado al lado derecho ya esto lo vamos vamos a ir viendo ahora en el momento ya esto serían referencias hay una más así se debería haber visto así se debe haber visto claro claro ese es otro modelo claro y después la caja con diésel esta pertenecía al generador eléctrico golpeado por el motor derecho del vuelo 77 después de tirar abajo los 5 postes de alumbrado eléctrico de la ruta 27 habría golpeado con el motor derecho un generador eléctrico y al otro lado el generador estaba esta caja con diésel de hecho después se quemó y hizo una camioneta cortina de humo y por lo visto era una caja similar a esa la que estaba al centro de la zona de acá mira ahí vemos un fragmento de un video donde se ve el resto de un trailer se nota la rueda y parte el chasis claro efectivamente mira iba viendo fotografías mira ahí anda avanzando dale el tiempo que quieras iba a seguir viendo esto me apareció por arte magia una vez que tuve el dato me empiezo a buscar mi fotografía estudiar o sea primero viste esto y después empezaste a averiguarlo ¿verdad? no 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 al contrario es que todo lo que me llama la atención es que cuando uno no tiene un dato por lo visto es muy difícil verlo entonces cuando el tipo habla del resto de trailer tengo que empezar a escarbar en la fotografía acercarme mucho para poder entender y decir ah este porque claro estaba aquí te fijas mira ese es un fotograma de video donde de repente mira ahí está el resto es un video también de lo claro esto fue apareciendo una vez que tuve el dato efectivamente ahí está ahí se nota claramente claro que sí cuando uno lo estudia bien te da cuenta que sí son restos contenedores por las formas por el tipo de 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 fierro y qué sé yo mira que está ahí por favor resto no el anterior ahí restos del trailer encontrados en diversas columnas 9D 9B 9C 7D 3F y esto también a raíz de que yo me puse a investigar ya la fotografía del interior y empiezo claro esto es un resto contenedor y dónde está y justo vio la columna y empecé así como un pequeño estudio así se encontraron restos de trailer dentro del edificio más encima mira pasa la siguiente vamos a lo siguiente acá ahí podemos ver un resto en el suelo exacto se ven pedazos del panel de la de la muralla sí y mira como quedaron las columnas eso mira justo donde está escrito restos trailer sí al lado izquierdo atrás hay unos fierros y esos son eran parte de una columna y estas columnas no solo tenían esos fierros sino que también tenían unos circulares que son una especie de tubo y después todos son recubiertos de cemento y quedó todo pelado y los puros fierros de los dos lados y la explosión fue pero de gran envergadura además para tirar abajo un muro completo de 30 centímetros de peso hay más restos que también son evidentes cuando uno lo estudia bien no soy el único que lo ha estudiado tampoco soy de un video y empiezan los restos en el interés ahí y ahí claro vamos a parar aquí por lo menos restos de uno mira ese suelo quebrado hacia arriba del ya digamos el el techo del primer piso y el suelo del segundo piso se dobló hacia arriba así que qué es lo que pasó ahí y bueno las excusas son que es tanque de combustible del avión que entraron y adentro explotaron y ya listo pero mira ahí el video que viene a continuación ahí se ve cómo quedó la losa donde está un video eso está pausa nomás ahí un video ya aquí el techo se dobla como como una detonación desde abajo si se estrella un avión si se estrella un avión tiene que arrasar hacia la trayectoria del avión creo yo la excusa que metieron estoy hablando aquí en forma secundaria empieza no si esto tiene que haber sido un estanque de combustible que penetró y justo explotó y el avión de pasajeros se desintegró pero pero las planchas de la caja las planchas de la caja que cargaba combustible diésel ahí está exactamente además que la explosión se ve la gran bola de fuego además que de haber chocado por lo menos con un contenedor así mucho combustible de hubiera quedado afuera claro por olvidado pero no no y más encima tú no sé si tenés claro que los aviones ciertos tienen combustible en las alas pero también en la panza las tres partes tienen combustible y el primer combustible que se gasta es el de la panza por lo tanto las alas golpearon afuera no penetraron porque queda claro que no penetraron sino que entró el fuselaje con los dos motores pero por lo tanto el combustible está ahí afuera entonces eso de que entró el combustible como los dibujos animados otra cosa ya déjate las murallas en el exterior desde las columnas dos a la ocho perdieron el revestimiento de mármol y en el interior se salieron las mallas de Kevlar para evitar el desprendimiento de metrallas en la siguiente imagen son tres fotografías donde podemos ver entre la columna seis y siete la anterior ahí ahí podemos entre la columna seis y siete que no hay malla de Kevlar la fuerza que hubo en el exterior fue enorme como para haber llegado al punto de prender esa malla que está justamente colocada para evitar el desprendimiento de metralla por otro lado las pedras de caliza de pedra caliza afuera también fueron demolidas entonces hubo una algo muy muy grande afuera vamos a decir que el impacto entre comillas pasó justo entre esas dos columnas puede ser todo muy fantástico mira pasa la siguiente la ventana resistente a explosiones de una pulgada y media de espesor 2,54 centímetros recibió esquirlas una de ellas lo perforó así a qué nivel la potencia por eso si yo saco el Boeing de aquí si saco el misil que un misil de crucero supuestamente que detonó los misiles tienen que penetrar claro y adentro detonan esa es su función no afuera por lo tanto cómo es posible que una esquirlas aquí atravesado de afuera hacia adentro sacando insisto el Boeing 77 y sacando el misil habría esquirlas pero de adentro hacia afuera claro pero esta no es marca de adentro hacia afuera se nota que es de afuera hacia adentro por eso te digo y más encima si sacamos al avión y al misil ahí podemos ver nosotros distintas marcas en la torre control y en la estación de bomberos del pentágono y una marca bastante grande si te explicaba mano derecha hay un círculo grande mira ese es un trozo de acero no hay aluminio de avión claro tiene que ser un resto trailer no queda otra no hay otra explicación mira pasa la siguiente quédate ahí un poquitito por favor sobre las azoteas del anillo C y D se encontraron 10 latas no se sabe a qué pertenecían posiblemente eran parte del techo del trailer modelo oficina aparcado al lado derecho de la zona atacada cuando yo encaré a un defensor de la versión oficial que me explicara a qué pertenecían estas latas nunca me dijo nada porque no tienen cómo explicarla esto no son restos de avión eso está claro no son restos de bueno no quedan así y los restos dos estos son latas de algo ahí podemos ver de nuevo que una cayó sobre una antena satelital y la tiró abajo ahí aparecen otros restos que no se sabe qué corresponde tampoco pero ya tienen otras formas y no son uno o dos mira hay unos cuantos más por ahí hay que recordar que eran tres tráiler dos tráiler y una caja con diésel exacto y y el y el trabajador de la de la bomba de benzina recuerda precisamente tres explosiones te fijas que va cayendo de cajón y yo no estoy cuenteando mira esas son sobre la azotea del anillo se encontraron marcas de cenizas a juzgar por las formas que dejaron cayeron de gran altura marcas de cenizas y se supone que el avión entró entonces cómo fue la explosión para que se hayan elevado y el viento que había porque había un viento con esa tendencia y eso que cayeran no sobre el anillo S sino que sobre el C y mira pasa el siguiente y aquí bueno le hice un alto contrato para que se evidencie un poco más y es la siguiente ahí tú puedes ver que hice detalles de los fotogramas de los videos de las cámaras de seguridad que dicho sea de paso estas cámaras de seguridad son del acceso noroeste no tenían por función vigilar la fachata acá de ahí vamos a hablar sobre las cámaras de seguridad pero ahí se nota en el registro de la caída de esta ceniza avanza mira ventanas del piso 2 el anillo C están muchas con su marco volado de Fenton ahí vamos a ver más imágenes avanza y tú puedes ver un montaje de fotogramas que luta los daños en las ventanas del piso 2 anillo C pero el vuelo 77 mira pasa la siguiente y quédate ahí por favor el vuelo 77 habría impactado mayormente en el primer piso no en el segundo piso en el piso igual hubo daño sí pero no tanto como para que haya llegado a este nivel algunos marcos quedaron doblados hacia afuera dice el texto según defensores de la versión oficial se debe al fuego pero pudo ser producto de una explosión en el interior del piso posiblemente del avión que impactó en la ventana del anillo E que decía yo sí la versión oficial nos dice tal como dice pero la explosión es de adentro es de afuera claro 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 ahí en esa imagen que está dice indico yo el humo ese humo blanco medio plomo que sería el humo que sale por las ventanas del piso 2 del anillo C y todo el resto sería explosión externa después vamos a meternos con los videos de las cámaras de seguridad porque tienen su historia terreno realmente tienen su historia y creo que parece que ahí estamos con este video este video ya terminó sí el otro se llama Hércules C-130 el número 12 este sería ¿no? perdón sí colócalo al comienzo por favor este claro esta imagen es referencial al momento así perdón a lo menos 11 testigos después supe que eran 13 vieron un avión de 4 motores a hélice siguiendo muy de cerca a la aeronave que se estrelló en el pentágono el avión fue grabado en video por Anthony Trivi y por otro testigo autor desconocido también fue fotografiado por Bruce Lurie mira muchos habló de este vuelo de este avión Hércules C-130 de ahí mira este fragmento del video Anthony Trivi después yo hago un acercamiento y se va a notar un poquitito mejor se ve una mancha pero después van apareciendo más datos bueno en ese acercamiento se lograría ver algo pero no se logra ver mucho pero después viene un acercamiento eso sería ¿no? sí sí hay que grabarse un poquitito después viene un video de un autor desconocido ahí está justamente claro sí ahí se nota la silueta de un avión por un segundo este se ve mucho más claro sí clarito clarito que un C-130 mucho avión jugando ese día ¿no? sí sí mira esa fotografía no puede ser más evidente es un C-130 posteriormente el avión fue identificado como un Hércules C-130 de la USAF que pegó de la base aérea Andrew minutos antes del ataque al Pentágono mira qué casualidad ya que está ahí dice el piloto del C-130 el teniente coronel Daniel O'Brien afirma que identificó al avión como un Boeing 757 de American Airlines del aeropuerto Ronald Reagan le pidieron que lo siguieran según testigos el C-130 sobrevoló el Pentágono según testigos pero según otros y unos datos de radar dicen que no o sea hay toda una controversia este dice según la fuerza aérea el C-130 despegó de la base aérea Andrew pero no sobrevoló el Pentágono y ahí indico yo el Pentágono en azul la ruta ¿cierto? del C-130 según la información de la fuerza aérea que había pasado por delante pero ahí está el plato servido todavía ¿ya? según no sé si realmente el C-130 lo sobrevoló mira ahí justamente si el vuelo 77 no se trilló en el Pentágono entonces la caja negra FDR que fue colocada entre los escombros ¿ya? sigamos avanzando que está ahí por favor dice siendo que el C-130 siguió el avión que se trilló en el Pentágono y que además sobrevoló el Pentágono según testigos entonces es posible que la aeronave militar de carga transportara la caja negra FDR y la desactivara cuando estaba a punto de sobrevolar el edificio hay que tener presente que los datos del FDR se detienen dos segundos antes de la hora oficial del impacto del vuelo 77 en el Pentágono aquí yo ya entro a especular obviamente porque no tengo como acreditarlo pero habiendo un C-130 que más encima le piden que siga el avión hay testigos que dicen que sobrevoló el Pentágono y otros dicen que no por esto por esto pero como sea todo pareciera indicar posiblemente el que lleva la caja negra además que ese dato también no te lo conversé cuando te hablé en su momento de la caja negra y es que los datos se detienen dos segundos antes es decir la versión oficial habla de la 937 con 46 y el FDR marca 937 con 44 entonces los investigadores asumen que un segundo se pudo haber perdido porque está siendo procesada la información y todo pero que se perdiera un segundo significa ya más de 200 metros de distancia por lo tanto que una caja negra se detenga antes sin haber recibido ningún daño es como bien absurdo hasta que llegamos con el 630 ahora vamos al 13 avión desconocido de dos motores avanza hay que tener la otra hay que tener todos los testigos que vieron el avión desconocido afirman que pasó por el lado norte del anexo de la marina ahí indico el anexo de la marina y el pentágono la versión oficial habla por el lado sur y una trayectoria mucho más recta e incluso bueno mucho más recta no como esta que está con curvatura esto es solo una recreación un aproximado ¿ya? pasa el siguiente texto muchos de los testigos lo describieron como un avión pequeño blanco y de dos motores otros dijeron que era gris o plateado pasa el siguiente por favor un empleado de la gasolinera Cidgo cercano al pentágono no vio pasar el avión por el lado norte de la gasolinera y en un principio pensó que se quedaría en la carretera entre la gasolinera y el pentágono pero se percató que se levantó y subió un poco datos no concluentes con el FDR y dijo que la aeronave era plateada no vio cuando impactó en el pentágono por estos montículos incluso que te digo yo de tierra que habían ahí todo indica que ya sea por eso y también un poco por la topografía los otros dos testigos que se encuentran en la gasolinera Cidgo son dos oficiales de policía del pentágono ni más ni menos no cualquier persona dos policías del pentágono cada uno por separado confirmaron que el avión pasó a baja altura por el lado norte de la gasolinera uno de ellos dijo que el avión era blanco tampoco vieron cuando se estrelló en el pentágono avance nomás ya dos testigos dicen que escucharon la explosión diez quince segundos después de ver el avión lo que hay contradictorio considerando que debió recorrer la distancia en no más de tres segundos si vieron cierto por la ubicación de esos testigos llama la atención entonces todo indica que el avión sobrevoló y después se produjeron las detonaciones dos testigos afirman que el avión sobrevoló el pentágono uno de ellos policía del pentágono que estaba en el estacionamiento sub a pocos pasos dentro del edificio cuando se produjo el ataque de acuerdo a sus declaraciones unos diez segundos después de haber escuchado la explosión salió corriendo levantó la vista y vio un avión plateado de dos motores volando por el estacionamiento sur a menos de cien metros del suelo y el otro estamos hablando de cincuenta y cinco metros hay bastante coincidencia ¿no? sí ¿cierto? caja negra y todo bueno este es un dato bien raro mira según el ex candidato presidencial de Arkansas Scarlett Schwartz en el pentágono impactó a tres Skyward que la USAF acondicionó con misiles y un equipo de control remoto aquí va a ser un alcance y es que bueno no se puede hablar de misiles entonces ya hay como algo raro en esta información porque esto esto es a raíz de una teoría que empezó a surgir en agrupación de 911 por la verdad que se habla de que por un lado el misil solo después por otro lado que era este avión que lanzó un misil y que después se estrelló no sé o lo sobrevoló así empieza que era parte de una teoría esta información dice se la proporcionaron dos empleados civiles de la contratista Rayton de la defensa que supuestamente trabajaron en un proyecto secreto según los restos de un motor y de un tren de aterrizaje encontrados entre los escombros del pentágono pertenecen a un a tres Skyward sin embargo posteriores investigaciones demostraron que las partes se encontraban corresponden a un Boeing 757 esto fue como digo bien bullado en su momento sin embargo y aquí yo puse este texto esta información justamente por esa imagen estos son fotogramas de un video donde podemos ver un A3 Skyward que a la distancia se ve igual que un Boeing 757 claro entonces pudo haberse usado como distractor que es lo que yo pienso en un momento yo pienso que este lo usaron para poder hacer que la gente viera un avión similar a un 757 un avión de dos motores claro pero que este haya impactado en el pentágono en la ventana al segundo piso es bastante improbable porque la marca no hay marca de motores en las murallas por eso es que es más factible que haya impactado un Global Hawk que es un avión espía que te decía yo hasta aquí llegamos con este video también vamos con el siguiente ahora fragmento de fusilaje colocado en el césped del pentágono ya este mantente ahí un poquito dice si el vuelo 77 no se estrelló no si el vuelo 77 no se estrelló en el pentágono entonces el trozo de fusilaje se colocó en el pasto obvio si no se estrelló el avión alguien colocó esto yo no es como un cajón o sea yo vería alrededor aunque fuera una pequeña marca de impacto pero el pasto está el pasto se ve bien es que la excusa es que como un pedazo de aluminio que se puede levantar con una mano que mayor ni siquiera está quemado es como que golpeó y la explosión fue justo después salió volando por el impacto ni siquiera por la explosión si excusa lo tienen para todo como te dije también si es por excusa tanto sin embargo aquí la pregunta es esa si el vuelo 77 no se estrelló entonces esto tiene que haberse colocado y ahí muestro donde estaba el fragmento fuselaje que vimos y la ruta 27 carril norte y carril sur pasa a la siguiente por favor el texto dice algunos testigos afirman que antes del ataque el tráfico la ruta 27 se detuvo por unos 20 minutos por un accidente de tránsito en esta fotografía se acaba pocos minutos después del ataque se ve el carril por dirección sur que está vacío cierto testigos sí y hay testigos que aclaran que 20 minutos antes del impacto el tráfico está detenido ya empieza a entrar de cajón quédate ahí por favor dice entre algunos vehículos hay una diferencia en la distancia los de la derecha están mucho más juntos que los demás no sé si te das cuenta y ellos lo detectan que esos están como bien apelotonados los de la derecha y el resto empiezan a tener bastante distancia entre ellos ya un dato que empezó que empezó a llamarme la atención cuando empecé a estudiar estas fotografías esto es pocos minutos después del ataque de terrense muy pocos minutos después sí en esta fotografía dice ocho vehículos tienen los intermitentes encendidos y ahí yo me hago la pregunta es la señal de que los implicados en la colocación del fragmento fuselaje están en posición porque llama mucho la atención gente con los intermitentes encendidos ahora puede ser una casualidad que ocho tipos lo hayan encendido y el resto no puede ser pero bueno son datos que se aprenden de la fotografía partiendo de la base que si no se estrelló por el 77 la única manera de haber colocado ese fragmento es a través de la ruta 27 el texto dice la manera más objetiva para trasladar el fragmento de fuselaje evitando al máximo la mirada de curiosos era usando un station wagon con vidrio polarizados y ahí yo la destaco yo asumo que podría ser porque es que no no me cabe otra explicación ahí está también si la camioneta verde oliva brillante se estacionó atrás de la station wagon para congestionar el tránsito ahí yo la destaco que son los mismos vehículos que estaban antes estacionados mire la siguiente foto el conductor de la camioneta verde oliva brillante se bajó del vehículo y caminó en dirección contraria a la zona atacada el color de la camioneta el corte de pelo el conductor y su bolera con la bandera de Estados Unidos hacen sospechar que es un militar verde o civil aclaro que también uno puede decir claro que si está el pentágono ahí mismo el tipo tiene que ir al pentágono obvio pero bueno puede ser puede ser puede que no pero pero está el dato por último claro y está el dato por último ahí está el dato dice la station wagon se detuvo entre los dos árboles apegados a la ruta 27 a la hora del ataque ambos daban grandes sombras sobre la ruta 27 así como que mira justo justo la station wagon está sonada ahí y ahí indica dónde está el fragmento aluminio te fijas es como que a ver están bastante juntitas hay un lugar como bastante bien colocadito para que tenga harta sombra hay que digan oh sí encontramos encontramos un pedazo de la vía exacto de hecho ahí vamos mira avanza un poquitito yo estoy aquí tratando dice el station wagon se estaciona apegado a la barandilla al pentágono ya mira ahí vamos a ver transmisión en vivo de CBS News ahí está está hecho un wagon y el automóvil que por lo visto estaba antes delante ahora podemos ver el móvil de CBS esto cuando corta las transmisiones desde la ruta 27 como a las 10 y cuarto de la mañana producto de que venía supuestamente el vuelo 93 el móvil corta sus transmisiones y quédate en la otra imagen por favor ya quédate por favor dice registro hecho varias horas después del ataque parece que ambos vehículos se estacionaron en este nuevo lugar para salir en la fotografía junto al fragmento de fuselaje ahí atrás están los dos automóviles de nuevo station wagon y por lo visto el vehículo que está adelante por lo menos los modelos son los mismos incluso tienen unos detallitos por ahí que hacen coincidir y van a decir que están detenidos ahí y bueno y el fuselaje el fragmento de fuselaje que ya habíamos conversado al comienzo o sea mira yo no estoy en fuerzas de orden no estoy en fuerzas de seguridad mucho menos ha sido soldado pero yo pienso que si en mi edificio en mi edificio acaba de haber un atentado hay un hay un hay un incendio y hay posibilidades ciertas de un atentado terrorista creo que por lo menos mandaría a alguien despejen la carretera que salga todo el mundo de acá y corten que no pase nadie y mucho menos que haya gente estacionada claro lo que pasa mira y aquí yo te lo digo también basándome en videos ya en registros que hay todo cierto la gente no un solo testigo de hecho hay hasta videos donde yo hablo en esto un cura metido que para mi también es como que está metido en el ajo pero bueno todos afirman que el tráfico se detuvo 20 minutos antes del atentado al Pentágono debido a un accidente de tránsito entonces cuando se produce el atentado policías del Pentágono si van a la ruta 27 y tratan de congestionar todo luchan pero se hace bastante rápido digamos de hecho cuando aparece después el móvil de CBS ya el tránsito está circulando y eso habría sido más o menos unos 15 minutos después se supone mira este es un policía del Pentágono y su vehículo policial este es un dato como interesante que apareció ahí digamos dentro de los estudios ahí destacamos al policía del Pentágono Mark Bright su vehículo y Bright estaba de guardia en el acceso noroeste donde estaban las dos cámaras que registraron el ataque y asegura que vio el impacto del vuelo 77 en el Pentágono y fue el primer oficial en presentarse en el sitio del siniestro ya esto también información oficial lo gracioso que este asegura haber visto el vuelo 77 pasa la siguiente por favor Bright se subió a su vehículo policial y se dirigió inmediatamente a la zona atacada mira suelta nomás esto es un video de una de las cámaras de seguridad y yo destaco el vehículo no se ve mucho pero a poquitito se va a ir viendo después sobre todo a la distancia a mano derecha se ve pasar por ahí pasó listo y mira el detalle interesante que se empieza a producir aquí hay un detalle Bright enciende la valisa y se ve claramente el color rojo mira ahí va a aparecer ahí pum rojo ya desaparece cierto sí rojo de nuevo ahora no puede ser esto no tiene nada del otro mundo es como una curiosidad pero que te por favor Bright se ve en el video transmitido en vivo por CBS News ya que se posicionó la ruta 27 y nosotros vimos en el video un poquitito donde se ve el móvil y para aceptar de guardia a esta policía en torno al fragmento fuselaje del vuelo 77 por la actitud mira el vehículo y Bright caminando la valisa encendía y se ve el color rojo rojo y azul pero hay un detalle que después vamos a ver de su automóvil que llama mucho la atención que es lo que está en este video a la distancia aquí destaco de nuevo caminote de bomberos el fragmento fuselaje y el vehículo de Bright las posiciones las ubicaciones mira ahí la carretera ya está corriendo el tráfico está despejado claro sin embargo está pegado al furgón el station wagon y y el otro auto está pegado a la barandilla si que están haciendo ahí o sea larguense justo justo tiene que estar ahí está Bright de nuevo está detenido fragmento fuselaje ahí tirado es decir grabado en vivo entonces fue grabado en vivo y ahí mira ahí como que lo mira mira como que quiera no sé por qué me dije que está haciendo la guarda y más por los datos que vienen adelante aquí de nuevo hago un montaje de dos fotografías y hago el anterior bueno y ahí que está ahí y se creen que hay una vista aérea y las ubicaciones entonces si te fijas están como colocados de tal manera que cualquier automóvil no lo va a atropellar porque si pasan a la camioneta de bomberos van a tener que chocar con el vehículo Brite entonces como que hacen el kit de los dos pasan por detrás y queda como protegido el fragmento de fuselaje está como muy bien protegido y ahí vemos la siguiente imagen la baliza con rojo y azul y a Brite una fotografía de los policías que estuvieron atinando en esa imagen dice es sabido que los policías del Pentágono tienen baliza solo con color azul exacto como se ve en este fotograma de la CCTV1 que registró el ataque ahí vemos un fotograma y a continuación dice veremos un fragmento de las dos cámaras de seguridad del Pentágono que grabaron el ataque donde se aprecia el vehículo policía del Pentágono entrando por el acceso noroeste este tiene baliza de color azul ahí se ve entonces como es posible que lo haya tenido rojo y es policía del Pentágono yo estudié el automóvil no es así como que no yo estudié el auto antes de hablar todo esto antes de armar todos estos videos mucho tiempo estudié el auto hasta el punto sí que ya no hay como refutarlo ahora ¿por qué? y justo él fue el que vio el boleto 77 también me diga que está metido en el ajo ya sigamos avanzando fotografía icónica retrocede ahí por favor quédate ahí un poquitito mira este es un caso muy interesante de Rennes digno de destacar porque bueno yo cierto buscando imágenes metiéndome en foro y todo y esta fotografía era bastante mostrada por los defensores de la versión oficial como miren viste que no había un resto ahí hay uno y me explico como eso más encima era una foto de mil píxeles de alto por lo tanto para 2001 una fotografía de mil píxeles de alto una buena resolución con poca compresión incluso buena fotografía y ocurre que de repente me vino la la interrogante si habrá información de este fotógrafo te fijas y empezó a buscar a buscar ahí claro que había un tal Mark Faram y empiezo a meterme a meterme y mira esa es la fotografía dos son similares ni quieta ahí por favor son dos fotografías pero una más reconocida que la otra déjame llegar allá a través Mark Faram periodista de primera clase escritor senior de Navy Times que se especializa en la cobertura de temas relacionados con la vida y la carrera de los marineros alistados entre otros trabajos se encargó de fotografiar los rectos del sinestrado transbordador espacial Challenger en 1986 esperenme un segundito por favor ya mientras tanto sigo leyendo de acuerdo a Faram estas dos fotografías que sacó fueron a pocos minutos antes de las 10 de la mañana a las 12 del día las imágenes ya estaban disponibles para los medios vamos a retroceder un poco para las dos fotografías aquí está la fotografía uno y la segunda en primer plano el resto del fuselaje y acá está el muchacho el fotógrafo Faram asegura perdón volvemos atrás aquí aquí el fotógrafo Faram asegura que estaba en el anexo de la marina y que trae escuchar dos explosiones bien seguidas corrió colina abajo y llegó al pentágono casi 10 minutos después de haber escuchado estas explosiones ahí si quieres por favor tienes que desconectar tú mismo la sí ahí sí esto es declaración oficial de él en una carta que le respondió un tipo de un sitio web que le hizo la pregunta si esto a lo mejor los restos hayan sido tirados por ahí te fijas como hablando un poco más de la conspiración y este tipo dice no qué sé yo estos restos estaban llenos por todos lados yo fotografié uno entonces ahí explica que él escuchó dos explosiones bien seguidas dice cierto y que corrió colina abajo por lo tanto según él llegó 10 minutos después del ataque y aquí empieza a surgir preguntas pero por ejemplo nunca dice yo llegué a tal hora claro él dice yo llegué 10 minutos después de las explosiones después del ataque pero no ahora ¿por qué? porque la hora oficial del ataque finalmente se determina en base a los registros de la FDR ¿ya? porque las cámaras de seguridad no tienen registro ni de hora fecha nada claro cámaras de seguridad sin registro ya mira avanza por favor así como me fui metiendo con este tipo termino cierto por la misma entrevista y todo dándome cuenta que este tipo usaba una cámara Nikon una Colpix una de 50 y que las dos fotografías las saco con el máximo de resolución que esta máquina proporciona 1200 por 1600 píxeles estamos hablando 2001 ya está como la máxima cámara en ese minuto como una de las máximas ¿ya? acá tenemos sí especificaciones técnicas no es que yo me puse a inventar ¿cierto? dame un segundo por favor claro las especificaciones técnicas de la cámara y ahí justamente salen las medidas y todo ese tipo de cosas avanza nomás a internet mira aquí viene un dato ya que se pone interesante la cosa estudiaremos la fotografía uno considera la icónica los píxeles evidencian que la fotografía de internet fue achicada a 1000 píxeles de alto por lo tanto si yo la escalo a 1600 no me da 1200 de ancho no da por lo tanto queda claro que le falta una franja de píxeles toda una franja la pregunta es al lado derecho o al lado izquierdo y según mira aquí lo voy a leer según los píxeles se agregan al lado derecho si los píxeles se agregan al lado derecho la imagen quedaría mejor compuesta porque el fragmento de fuselaje también se vería completo si tú lo pones al lado izquierdo los píxeles faltantes son como 50 por ahí la foto tiende desnivelarse en cambio si tú lo colocas al lado derecho la foto queda mejor como compuesta ya mantente ahí por favor la imagen debajo es un detalle cierto del Nissan en su costado que en su costado derecho conserva su pintura blanca ya a pesar de que se quemó se mantiene toda impecable y si les dice el otro texto si la fotografía estuviera completa se vería el Cherokee es decir te acuerdo que yo te hablaba de tres automóviles camión bombero que está más a la izquierda la autonizan y esta famosa camioneta Cherokee entonces la pregunta que me surge es que se intenta ocultar con el recorte de la fotografía ya porque llama la atención de hecho esta fotografía dentro de todo lo que yo me pude meter en la investigación nunca apareció en un medio impreso solo en internet en página web por aquí y por allá pero en medios impresos nunca apareció esta fotografía y me tinca que es porque los tipos sabían que la fotografía estaba cortada nadie se iba a meter en el tete de andar mostrando la fotografía cortada o sea si algún día surgió una pregunta nadie le iba a hacer responder quien la cortó bueno sigamos avanzando eh te va a saltar todo eh bueno pero yo te inútil ¿seguro? como ya sabemos los registros evidencia que el Cherokee sufrió daños en su parte delantera quedando en un aparelado pero unos 40 minutos después volvió a hacer presa a las llamas en esta circunstancia esto es como un resumen de lo que ocurre con este automóvil que todos los registros muestran como se ve acá que el Cherokee se ve bastante bien si bien el Nissan se está quemando pero el Cherokee por los registros que hay se le quemó el capó se le rompió un par de vidrios adelante pero el resto el vehículo se mantuvo intacto los neumáticos impecables los restos los vidrios polarizados impecables pero 40 minutos después y eso le habían echado hasta espuma encima espuma para aviones y así todo 40 minutos después fue presa la llama extrañamente y el Nissan también se quemó a pesar de que estaban los dos apagados volvieron a quemarse en esta circunstancia ¿ya? y bueno ahí vemos los restos del trailer acá se ven bastante juntos pero más que nada producto del teleobjetivo de la cámara por si acaso ¿ya? la distancia que debe haber oficialmente debe ser mínimo 5 metros de 5 o 10 metros de diferencia más o menos mira pasa la siguiente ahí sí aquí se nota un poco mejor ya según los registros este es el estado del Nissan y Cherokee después de que se llamaron completamente ¿ya? los dos vehículos quemados punto eso es lo que se ve en prácticamente todos los registros ¿ya? pero mira pasa la siguiente justamente fotografía sacada pocos días después del atentado esto también se puede estudiar por el terreno porque pusieron piedra y qué sé yo esto fue como dos días después más o menos y extrañamente el Nissan y el Cherokee están bastante más destruidos sobre todo el Cherokee mira lo tiene y no tiene techo y todo el lado su lado derecho está pero completamente deshecho claro ahí yo hice un montaje para poder ubicar bien determinar bien dónde lo hayan colocado y bastante retirado de la zona atacada ¿ya? pero el Nissan tiene el techo destruido por la maleta pero el Cherokee está hecho añico en esta fotografía dice si el vuelo 77 no se estrelló en el Pentágono entonces es posible que se produjeran dos detonaciones frente a la fachada una de ellas en el interior del trailer aparcado al lado izquierdo por tanto la presión le debió destruir mínimo los vidrios polarizados y reventar los neumáticos al Cherokee claro si es lógico si estamos hablando de una detonación que destruye una muralla de 30 centímetros de espesor en un pedacito así lo mínimo que la han despansado reventar a los vidrios entonces ¿quién más? parece hablar de un montaje avanza por favor algo pasó que estoy viendo no los veo ustedes ahí volvió si ya quieta ahí este es un estudio que no hice yo pero habla me indico ahí yo el centro de la desflagración considerando la explosión del Boeing por lo tanto combustible y una sola explosión al centro ya los estudios los cálculos se hicieron con referencia de fondo es un trabajo bien hecho entonces este estudio dice que más que el tamaño de la explosión hubiera sido al centro de la zona de acá basándose en los videos de las cámaras de seguridad de pantalón según esto ambos vehículos estaban dentro de su zona de destrucción solo si nos pasáramos que impactó el vuelo 77 y nos pasamos a la explosión que hicieron los fotogramas los dos automóviles estaban en su zona de destrucción eso ya llama la atención ahora como la excusa es que no que como era combustible y justo ahora la golpearon arriba justo no le cayó le cayó un poquito en el capó y al otro le cayó incluso un fragmento el nissen y por eso que seguimos antes pero tuvo la suerte el Cherokee porque no estamos hablando de una detonación supuestamente una deflagración por lo tanto vale que el Cherokee haya quedado en ese estado pero si sacamos el avión sacamos el misil y consideramos detonaciones entre un contenedor y no uno por lo visto ese Cherokee no puede haber estado en ese estado ahí mira pasa la siguiente que también pertenece al mismo estudio y ahí se destaca un poco más de nuevo la zona de acá y el Cherokee donde está entonces te dice ¿cómo habría quedado el Cherokee si se considera que a no más de 10 metros de su derecha se produjo una detonación que produjo que destruyó una muralla reforzada de 30 centímetros de espesor eso te acuerdas la última fotografía del Cherokee destruido yo creo que esa corresponde a la realidad yo creo que ese Cherokee desde el comienzo se destruyó de esa manera este texto dice es posible que los registros fueran manipulados para que el Cherokee se vea en un aparente buen estado después del ataque pero el estudio se complejiza con el video de CBS News transmitido en vivo porque la manipulación del Cherokee debió ser en tiempo real y usando tecnología digital muy avanzada no se trata del uso clásico del Chroma Key que se graba una persona o objeto frente a una superficie de color uniforme generalmente verdoso y luego se reemplaza ese color en la postproducción por otra imagen o video claro en el caso de este video personas y objetos pasan delante del Cherokee y el Nissan incluso entonces estamos hablando de tecnología de punta y 2001 tecnología que ya se está usando eso es un hecho que se está usando pero en ese minuto ya se habrá existido esa tecnología mira que está ahí dice a continuación veremos un fragmento ralentizado del video de CBS News transmitido en vivo donde bomberos y diversos militares pasan delante del Cherokee también del Nissan algo imposible de hacer con un Chroma Key estos vehículos también a la distancia por si acaso yo igual los destaco mira pasa al video ahí estamos ahí yo lo ralenticé cierto atrás se ven al Nissan Cherokee exacto sí y pasan sin ningún problema entonces si hubo tecnología de punta acá bueno es posible pero eso es lo que yo necesitaba responder porque si le he encontrado la respuesta para mí esto es un montaje en tiempo real entonces estuve mucho tiempo buscando este dato todo el red no me cuadra excepto esto mira inserción virtual que significa que empecé a pedir cosas paso a la siguiente imagen la manipulación de video en tiempo real ya se empleaba desde 1999 los primeros ejemplos fueron inserciones virtuales en las transmisiones deportivas colocando vallas simuladas en las paredes detrás de los bateadores la tecnología computacional en imágenes de satélites aplicada en tiempo real permite en la fracción de un segundo en que los fotogramas de video que cualquier persona u objeto que se mueve en primer plano pueda editarse y lo que no se edita parece real estos sistemas rastrean los movimientos de personas y elementos y aplican gráficos de manera virtual sobre la imagen transmitida por tanto esta tecnología digital estaba plenamente operativa en septiembre de 2001 si quieres que te diga ya el otro dice mira en Chile en el periodo de la protesta de 2019 el canal TVN dio una noticia con inserción virtual de fuego pero no fue para una transmisión en tiempo real además la calidad deja mucho que desear a continuación el fragmento ralentizado de la inserción virtual bien ordinaria ¿no? sí se nota muchísimo o sea el fuego quedó parejo quedó parejo en 0.3 segundos y la gente la reacción no es como que nadie reacciona porque se está prendiendo fuego sí es que eso es lo que me intriga para qué para qué hacer esto o sea para qué para qué colocar insertar unos vehículos que aparentaban estar en buen estado pero después están destruidos o sea ¿qué es lo que quieren demostrar con eso? es que aquí hay mira esa fotografía es que aquí hay dos hay varias cosas terrens por ejemplo ese Nissan y Cherokee que demostré yo que después hice un montaje de fotografía para conocer la ubicación exacta donde estaban esa es la única fotografía que hay de esos autos completamente destruidos no hay otra de todo lo que yo tengo al menos y todo el resto son de antes de quemarse completamente por segunda vez donde se ve Cherokee en perfecto estado digamos en bastante buen estado y eso como te digo duró muchos minutos hasta que después la gente se tiene que retirar de ahí y en ese momento que se han retirado el Nissan y el Cherokee vuelvan a quemarse extrañamente y de ahí para adelante hay una serie de registros de los automóviles simplemente quemados están destruidos pero quemados no destruidos por detonación digamos por las formas no indican detonación simplemente parece que te pasaste porque hay un texto este mismo texto ese dice si avance volviendo al recorte de la fotografía icónica posiblemente a la fotografía icónica se le recortó su lado derecho porque se veía el Cherokee completamente destruido y quienes tuvieron la labor de integrarlo en la imagen en un aparente buen estado no tuvieron tiempo suficiente porque la fotografía tenía que estar disponible a mediodía como lo afirmó Farah en una entrevista pero sus manipuladores no habrían tenido problemas para retocar el Nissan y parezca que solo recibió escombros y fuego del vuelo 77 por tanto solo se quemó eso es lo que aparentan las fotografías ellos tampoco habrían tenido dificultades para integrar la lata diamantada que tapa la parte trasera del Nissan en otro registro muestro yo que hay una lata que justo tapa la parte trasera donde hay una lata desgarrada que no se explican si el tanque combustible se inflamó los taques combustibles están diseñados para que no exploten como en las películas eso está claro y dice a continuación veremos la fotografía icónica recreada como se vería si estuviera completa así que hacemos ahí la fotografía oficial la que todo el mundo conoce ahí está hay un detalle donde ahí parece que te pasa esto un poquitito mira retroceso un poquitito una a lo mejor yo no la vi aquí por un problema de señal pero la aquí está la fotografía oficial tal como se publicó y después estaría la otra con el montaje ahí estamos ese es como en el montaje que le hice yo digamos recreando si estuviera completa ahora significa que había compuesto el fragmento tiene que verse completo o sea cualquier persona que se dedica a la fotografía sabe eso cierto entonces claro que le faltan los píxeles a ese lado ese lado fue recortado no el otro lado y ese lado que es lo que se veía el choro aquí entonces después yo le hago un acercamiento aquí recreando de cómo según considerando los automóviles realmente destruido como en esa fotografía que te mostraba yo incluso hay información que creo que ya está en otro video donde se se habla de una autobomba y todo indica que el nissan fue una autobomba yo también hay un estudio bien interesante y después mira vamos a aprovecharemos para mostrar una fotografía donde se aprecia el nissan y la lata diamantada que tapa su parte trasera este registro será uno de los tantos manipulados para que los dos vehículos parezcan dañados por fragmentos y combustibles del vuelo 67 ya entonces sería según yo montaje es importante recordar que el nissan pudo ser la autobomba que algunos medios reportaron tempranamente CBS News habría grabado su explosión en la 943 hay un registro incluso de una explosión ahí hizo un estudio de eso hasta que logro entender que por lo visto fue el nissan bueno el costado el nissan y la lata diamantada tienen una nitidez que no posee ninguna otra parte de la fotografía si tú miras bien tiene una nitidez muy particular la lata esa sobre todo la parte de abajo donde hay como unas mallas tienen una nitidez extraña y según yo todo eso es montaje esa lata que es para tapar la parte trasera y todo el costado el nissan porque ese nissan según yo estaba en ese momento estaba destruido quemado completamente quemado y destruido aquí está como para como a la foto como a lo estético la foto gringa así como va y mira pasa la siguiente también aprovecharemos para ver una fotografía del Cherokee en un aparente buen estado en el que parece apreciarse que el vehículo tiene una mayor nitidez que cualquier otra parte de la imagen pasa del Cherokee también si uno empieza a acercarse bien te das cuenta que es como que justo hubieran puesto el foco en la camioneta de Cherokee y para mí eso es un montaje no me queda otra explicación terrenal no me queda otra explicación porque insisto saco el vuelo 77 ya saco el misil de Frenton porque eso no es concreto y asumo nomás detonaciones frente a la y mira al lado están los restos del trailer se nota ahí la rueda quemándose no hay otra explicación ese vehículo no podría el trailer está completamente destruido el auto está está ligeramente dañado y lo en la parte delantera y los vidrios polarizados impecables y las ruedas sin reventarse y lo primero que detonan son las ruedas y explotan por un asunto de presión es tanta la presión y los neumáticos siempre se revientan eso es como normal y qué decir los vidrios entonces aquí hay catón cerrado según todos los estudios hay catón cerrado cámaras de seguridad número 16 ya cámaras de seguridad al pentágono avanza por favor ya quédate ahí los videos que circularon en 2007 según el texto dice las dos cámaras de seguridad del pentágono que grabaron el ataque tenían por función registrar los automóviles que ingresaban y salían del acceso noroeste pero en ningún caso vigilar la fachada atacada grabaron por casualidad avanza transiclar la CCTV no la anterior la cámara que pudo grabar el ataque estaba en la azotea justo sobre la zona atacada pero no hay información sobre su video un portavoz del pentágono dijo que algunas cámaras de seguridad no grabaron o sus cintas estaban extrañamente borradas todo se confabula exactamente todo se confabula avanza nomás los cinco fotogramas filtrados en marzo de 2002 pertenecientes a la cámara de seguridad número 2 tienen una resolución de 569 píxeles por 379 según la versión oficial en ellos se ve el vuelo 77 volando a ras de suelo impactando la fachada oeste y provocando una gran explosión ahí vamos a ver los cinco fotogramas dos tres cuatro y cinco ya ahí estamos mira que está ahí por favor esto pertenece a un estudio forense no es algo que alguien lo hizo como que si no ya diríamos información oficial según los informes oficiales el vuelo 77 está tapado en gran medida por el contenedor de la cámara de seguridad uno solo se ve el timón vertical de cola del avión y la estela de condensación en realidad no es la condensación ya un detalle que después lo confirmé dije no no puede ser porque la estela condensación son arriba de 8000 metros entonces pero si deja una estela y el registro lo ve y que la estela deja por el motor derecho tras haber golpeado algunos postes del umbrado eléctrico de la ruta 27 suelta y vas a ver que queda un video esta cámara la idea la idea es que recree la eso claro ya presentó el estudio de los tipos ya que está ahí por favor también circularon los 5 fotogramas en una resolución de 500 por 33 píxeles pero incluye la fecha y la hora incorrecta si te explicas dice septiembre 12 claro y la hora a las 5 y tanto de la tarde nada que ver ni siquiera puede ser estos horarios especiales como UTC que se yo que tienen no tampoco ni por eso y todo indica a mi modo que porque cuando corrieron estos fotogramas mucha gente mira la hora y no hay que ver y claro pero nadie se interesó en que los fotogramas oficiales en los videos oficiales no aparece el registro eso es lo más eso es lo que debió haberse centrado a la gente una página web mira este es un dato muy interesante Terrence una página web norteamericana mostró un montaje de los fotogramas 1 y 2 para estabilizar una animación y en él se ve una esquirla de gran tamaño sobre la torre de control de Lake Wharton dicha esquirla no se aprecia en el fotograma oficial claro uno queda ahí pero mira vamos analizando la situación aquí yo hago un montaje del oficial y del montaje de estos dos fotogramas y aparece no sé si te pica al centro está la torre de control en la explosión y aparece una latita arriba un detalle ya ya te tenté por favor los píxeles parecen evidenciar que la esquirla estaba en el fotograma oficial pero fue mal borrada en el lugar se ven algunos píxeles oscuros miren yo contraté la imagen y ahí yo la trato de destacarla no sé si algo se logra ver por lo menos yo no se logra ver que tiene color hay color hay rojizo entonces todo indica un mal borrado ya quiete ahí en 2006 en respuesta a una solicitud de FOIA presentada por judicial watch el departamento de defensa entregó los dos videos de la cstb tiene una duración de tres minutos y medio aproximadamente está en el formato mpg1 y en una resolución de 352 por 240 píxeles a continuación veremos 15 segundos aproximadamente de cada video significa muy baja resolución en el lado de los fotogramas que circularon en 2002 500 y tanto sí en la mitad ok ya cámara de seguridad 1 mi cámara de seguridad 2 de ahí se ve algo raro ¿qué fue eso? hay un texto dice no de dominio público el sistema de grabación análogo o digital empleado con las cámaras Philips LTC 12621 usadas en el pentano pero la probabilidad de que la grabación fuera hecha en cinta analógica es bastante posible pues eran estándar de facto de los sistemas de seguridad cámara de seguridad en 2001 el sistema NTSB utiliza una resolución estándar de 720 por 480 píxeles según un agente especial del FBI los militares entregaron copias digitales de los videos en un CD-ROOM mira esto es interesante que en el video de la cámara de seguridad se ve el vuelo 77 se supone que se ve pero es tan mala la resolución que hay que buscarlo ¿cierto? entre los colores para poder encontrarlo mira que está ahí Terrence la estela dejada por el avión parece no estar bien integrada cuando arriba es un detalle de los 5 fotogramas y después acercamiento de los 4 y se logra ver una franja negra como que no no está bien eso ahí porque supone que ese negro es del color del fondo pero supone que hay vapor humo lo que sea de los motores y entonces uno empieza claro muchos me decían pero ¿y cómo? si hay mucha plata detrás iban a retocar más los programas mira acá el siguiente avanzo un poquitito mira ahí destaco yo si quédate ahí por favor dice ahí destaco en rojo lo que parece ser otro mal borrado si te fijas la parte de adelante tiene también como un reborde ahí que no corresponde supone que eso debería ser ya sea humo al fondo o ese color medio crema pero ese borde como promiso más parece un mal borrado y claro todo esto es porque uno analiza los 5 fotogramas pero tú analizas los videos que son menos de la mitad de la resolución y no se ve nada ya pasa al lado pero esos 5 fotogramas que circularon en 2002 con 500 píxeles de ancho se logran ver este tipo de detalles ya mira pasa al texto siguiente como es posible que los fotogramas estén más retocados considerando el alto nivel de complejidad que se habría requerido para cometer este atentado hay que considerar que no cualquier persona tiene acceso a los videos de las cámaras de seguridad al pentágono por ende el retoque de los fotogramas debió ser el secreto mejor guardado es posible que quienes los manipularon no eran necesariamente expertos en retoque digital de hecho habrían tenido 6 meses para manipular 7 fotogramas de cada video como veremos más adelante eso es lo que yo concluyo acá que si hay un mal retoque un mal montaje claro se notan solo los fotogramas y aquí una desflagración explosión por combustible produce amarillos brillantes pero al alto contrastar la imagen se evidencia en verdes y azules brillantes propios de una detonación en su etapa de ionización o flash exacto también aquí hay un dato más que todo indica detonación mira aquí hay un detalle interesante que de acuerdo al fotograma 2 la explosión fue tan potente que incluso salió por el techo del anillo eso es lo que indica los videos pero todos los registros demuestran que esto no ocurrió por tanto cabe la sospecha de que este y otros 6 fotogramas se retocaron ahí abajo hago un detalle mira ahí si te fijas en el texto digo imagen de abajo se recreó cómo debió verse la explosión si no hubiera sido retocada es decir si se habrían producido solo en el exterior de la facha oeste porque insisto la explosión no atravesó los 5 pisos resulta claro que no fue así los registros lo evidencian los testimonios lo evidencian lo evidencia todo entonces cómo es posible que los videos estén mostrando la explosión saliendo por arriba del techo y todo parece indicar que se desvió este detalle que se presenta acá producto que como bien sabes tú se vino abajo una parte del pentágono ¿cierto? en la zona de acá pues se vino abajo y eso ocurrió más o menos si no estoy mal como 20 minutos o 30 minutos después no recuerdo bien el tiempo en este momento partiendo de la versión oficial de la hora que dice la versión oficial y el video que nosotros vimos por televisión era justamente con esa parte derrumbada por tanto nosotros vimos un video de como de las 11 de la mañana aproximadamente no de las 9 con 38 entonces era iba a pasar colado si nosotros no nos quedábamos con el estudio anterior bueno si el vuelo 77 no se estrelló en el pentágono pero si impactó un avión pequeño no tripulado en una ventana en el piso 2 anillo E y este piso es continuo desde el anillo C hasta el E e inmediatamente después se produjeron detonaciones frente a la fachada entonces fue necesario retocar 7 fotogramas de cada video con la finalidad de fusionar las detonaciones frente a la fachada con el humo que sale por las ventanas del anillo de las ventanas del piso 2 del anillo C hay que tener presente que el supuesto impacto del barrio 77 fue mayormente en el piso 1 es decir que haya salido humo de esa manera de la ventana de la ventana del segundo piso en el anillo C es bastante raro entonces estos tipos de proyectos tuvieron que retocar para poder fusionar a continuación veremos los 7 fotogramas que habrían sido manipulados según este estudio primero expondremos el fotograma oficial y luego la recreación realizada por el estudio con la finalidad de ilustrar cómo se habrían visto las explosiones de no haberse retocado ninguno de estos fotogramas ¿ya? ¿se entiende? el fotograma oficial y después el retoque que hice yo y vas a ver que el oficial abajo dice oficial y después dice recreado mira tú uno y uno uno y uno y te vas a dar cuenta que el retoque mío está mejor que ver los fotogramas estos tiempos que va a ser Hollywood oficial y el recreado ahí este sería el oficial y si uno observa bien esos retoques son como no sé yo aquí como te digo estudié mucho tiempo y no me queda otra explicación eso no puedo asegurar pero es posible más que nada por un asunto de mantener como la animación le pusieron ese colorcito por lo visto no puedo asegurarlo pero vamos vamos a ver vamos a ver el siguiente ahora sí hora del ataque ya dice hora del ataque el pentágono según los primeros informes la hora del ataque varía desde las 9.20 hasta las 9.45 pasando por las 9.30 32 36 hasta la bastante hora ya siguiente Bárbara Honegger periodista de asuntos militares de la escuela naval de posgrado la universidad de posgrado de ciencia tecnología asunto de seguridad nacional departamento de defensa constató que varios relojes de pared del pentágono quedaron detenidos cerca de las 9.32 algunos 9.37 por ahí otros 9.40 y tanto pero muchos quedaron a las 9.32 ¿qué detalles por favor? este resumen ejecutivo cronología de una crisis múltiple secuestro del 11 de septiembre 2001 este es 17 del 9.00 dice 9.32 ATCAEA controlador de tráfico aéreo regional del este informa de accidentes aéreos en el lado oeste del pentágono de formación oficial avanza por favor el reloj de pulsera de abril gallo militar que estaba en su escritorio en la oficina administrativa del ejército está en el primer piso se detuvo justo después de la 9.30 sigue avanzando por favor el futuro ministro de asunto exterior de dinamarca cuando se produjo el atentado estaba en un edificio en Washington DC tras escuchar la explosión y ver el humo que salía del pentágono miró su reloj que marca 9.32 dio entrevistas de radio en dinamarca la mañana siguiente donde declaró que el ataque fue a las 9.32 el abogado de la Casa Blanca y luego fiscal no el abogado de la Casa Blanca el abogado de la Casa Blanca y luego fiscal general Alberto González se escribe así por si acaso el 27 de agosto de 2002 en la conferencia del secretario de Marina de la Escuela Naval de posgrado declaró el pentágono fue atacado a las 9.32 y después te encuentro con otros datos los militares se contactaron con una de todas para basarse en su red sísmica y así obtener la hora exacta del ataque se analizaron los registros sísmicos de cinco estaciones en el noreste de Estados Unidos que van de 63 a 350 kilómetros del pentágono ninguno lo registró pero los científicos se limitaron a estudiar los registros desde la 9.36 hasta la 9.39 seguramente se meten a la 9.32 y ahí han pillado algo pero se metieron a esa hora y no pillaron nada todos son después de la hora mencionada siendo que las dos cámaras del pentágono que requitaron el ataque no tienen registros para obtener la hora precisa del atentado en el 37.46 se recurrió a los datos de la caja negra FDR del vuelo 77 video hotel W3 desclasificado por el FBI aquí tenemos la hora a las 9.33 con 59 segundos esto fue desclasificado por el FBI la explosión se puede ver la explosión a las 9.34 el video del hotel W3 tiene varias anomalías en los minutos y segundos destacamos los minutos que cambian en dos oportunidades de 34 a 32 mira 34 37 mira voy a apagar la cámara un ratito chico porque como sí vamos a continuar un poco mientras tú vuelves dice Mark Farhan el autor de la fotografía que ya mencionamos Robert Puig Bob Puig camarógrafo profesional y el móvil de CDS News posicionado en la ruta 27 como vimos en los videos anteriores hicieron sus registros a esta misma hora esto se desprende del análisis de los tres registros los que ven al mismo tiempo al rescatista al mismo rescatista y a la misma ambulancia en la fotografía icónica sacada por el señor Farhan se ve un rescatista con una camiseta una polera verde y un rescatista improvisado con una camilla con mangos bajo el brazo nos cae un ratito Juca por lo que estamos viendo si lo escucho mal lo escucho mal lo estoy escuchando mal ¿qué tal lo escuchas ahora? no se sigue teniendo problemas ¿qué tal ahí Juan Carlos? si ahí parece que se está escuchando ya retrocedemos un poco nos puede ver todavía si claro ya cierto que vamos en la cámara del hotel exacto que la cámara del hotel tiene el horario estorcenado vamos a repetir toda esa parte ahí de 34 pasa a 32 claro en dos oportunidades fíjate vamos a viéndola a poco en el momento de la explosión estaba marcando y quiere decir los segundos le faltan hasta segundos de repente exacto cuando explota ahí cambia a 32 y después vuelve a 34 y vuelve a 32 34 igual lo estoy escuchando mal a usted si acá lo que estamos mencionando recién es el fotógrafo Mark Faram el que había del que ya habíamos hablado de la fotografía Robert Kuhl bueno aquí habla de Mark Faram autor de la fotografía icónica un poquitito por favor si ahí Mark Faram autor de la fotografía icónica Bob Kuhl camarógrafo profesional y el móvil de CBS posicionado en la ruta 27 hicieron sus registros a la misma hora esto se depende del análisis de los tres registros en lo que se ven en lo que se ven al mismo rescatista y la misma ambulancia así solo por ese análisis uno puede decir todos grabaron a la misma hora ok avanza por favor aquí tenemos la fotografía icónica donde se ve que fue sacada por Mark Faram y se ve al rescatista con polera verde y un y que un cierto un rescatista improvisado con una camilla con mango bajo el brazo ya se logra destacar bien es un acercamiento ya este el video se ve el mismo rescatista yendo a buscar la camilla del camión de bomberos 171 pero antes pasa una ambulancia de izquierda a derecha ahí pasó la ambulancia exactamente ahí está el rescatista cuando uno hace acercamiento a nivel de píxeles se sabe que es el mismo ahí va sí incluso después se ve esto como te digo en el video de CBS en el video CBS News se ve el mismo rescatista y la misma ambulancia rescatista y está quiero aprovechar de saludar Snake que se nos acaba de que nos está saludando desde Twitch le iba a la ambulancia después va a venir un texto me está llegando como rara la señal ya el texto dice Faram dice que sacó la fotografía icónica unos 15 minutos después de escuchar la explosión o las explosiones es decir si el ataque fue a la 938 entonces hizo el registro poco antes de las 10 así de simple ya considerando 938 hizo cierto el registro antes de las 10 ahora en una entrevista en 2010 dice que llegó al Pentágono aproximadamente 5 minutos después del ataque y que empezó a grabar tan pronto como salió de su automóvil a un hombre en traje de negocio manipulando a una pequeña porción de restos a partir de ahí se centró en la escena global es decir si el ataque fue a las 938 entonces grabó al rescatista y la ambulancia poco antes de las 950 no poco antes de las 10 ya hay un problema de 10 minutos por dar un tiempo cierto único digamos tenemos un problema de 10 minutos que Faram indicaría una cosa y Piuch otra cosa mira y avanza por favor no te fuiste muy para adelante un poquito más atrás por favor ¿a dónde andas? voy a transparecer no más atrás ahí la obra de Faram tiene una diferencia de 10 minutos aproximadamente con la de Piuch si Faram sacó la fotografía icónica unos 15 minutos después de escuchar la explosión y esta se produjo a la 932 entonces bien pudo sacar disculpame un segundo disculpame un segundo que tengo que ir a ver un asunto vengo enseguida por favor te pido que comente esta parte perfecto ok ya dale nomás a Terrence yo hablo aquí con mi amigo Roberto oye Roberto si te estoy escuchando Juan Carlos ya oye es que andamos más o menos en la hora son las 12 ¿te escuchas tú? ya si si te escucho vamos estamos como en la hora que hacemos si que bueno quería este video porque no podemos alargar un poco no hay ningún problema ya ok ya ok démosle nomás con confianza si ya sigo avanzando mientras tanto no hay y hasta que llego ya voy a leer el que tengo acá y hasta llegar a ese que tengo en el web ya bueno como les decía si Farhan realmente dice y tiene una diferencia de 10 minutos con respecto a Piu eso es lo que estamos analizando nosotros entonces si Farhan realmente hubiera sacado en la foto la 932 habría cuadrado con Piu ya y si Piu grabó unos 5 minutos después del ataque y esto fue la 932 también perfectamente habría grabado un poco antes de la 950 es decir si el ataque fue la 932 Farhan y Piu bien pudieron haber grabado la misma obra ¿se entiende? ¿cierto? estamos claros se entiende estamos claros ya entonces el problema que se presenta y aquí el texto dice CBS News asegura que comenzó a transmitir en vivo a la 957 y justo a esa hora es cuando graban la ambulancia y el rescatista por lo tanto si si asumimos esta hora Farhan grabó como decía yo poco antes de las 10 entonces que ahí hay un dato que empieza a indicar todo 932 mira es muy posible dice que los 3 primeros minutos fueran grabados poco antes de las 950 y transmitidos a las 957 la excusa perfecta podría ser se hizo por razones de seguridad nacional claro después de todo se trataba de un atentado al departamento de defensa entonces fácilmente los 3 primeros minutos lo que estamos hablando Terence es que todo va indicando que el ataque fue en las 932 no en las 937 como dicen de ser correctos todo esto entonces Farhan tampoco realizaron su registro a la hora que afirman como ellos no dan una hora exacta sino que dicen no yo 5 minutos después no yo 2 minutos después llegué nunca dicen una hora de reloj digamoslo así pero cuando uno hace el estudio va dando a entender que en realidad todo por lo visto fue a las 932 aparte que CBS a las 957 ya estaban grabando es decir llegaron a la ruta 27 si fue a las 938 llegaron a la ruta 27 se instalaron y estaban grabando ya a las 927 en tan pocos minutos despejaron la ruta llegaron a intertañamiento prácticamente la gente como en cambio si tú le das 8 minutos más 932 se empieza como a poner más normal ¿te fijas? ahora como es eso es fácilmente explicable si dijeran bueno censuramos unos videos porque estamos haciendo una investigación y eso va a quedar parte de la investigación ahí puedes decir no nos pregunten pero es mira el texto acá dice a continuación los tres primeros minutos del video CBS News donde parece verse la discusión entre uno de los bomberos que acudió al Pentágono y el capitán Marcy Skipper de guardia en la estación de bomberos junto a los bomberos Alan Wallace y Dennis Young el capitán Skipper y el bombero Wallace pocos minutos antes del ataque trabajaron en la parte trasera del camión de bomberos mire que casualidad Wallace sacó el vehículo de la estación de bomberos ubicado bajo la torre de control del heliperto pero luego pensó devolverlo a su lugar porque temió que el Pentágono fuera atacado justo la fachada o esta ya ok ya no será mucho Lucho Skipper los presentimientos existen es que ya no será mucho es mucho así yo creo que se le escapa la moto Skipper y Wallace aseguran que vieron estoy tratando de ayudar estoy tratando de ayudar al servicio secreto ah ahí estamos nos metí que quieras desde ellos por eso te metió mi amigo acá Skipper y Wallace aseguran que vieron al Palo 77 volando abajo pero 2-3 segundos cuando se acercaba al Pentágono pero no vieron el impacto porque se tiraron a cubierto mira igual que las películas si vieron el avión y se tiraron a cubierto y explotó el avión si yo veo literalmente un avión de pasajero aterrizando junto a mí bueno para qué decir si se hubiera escuchado el ruido del avión pero pero según ellos no escucharon nada claro vieron el avión y después escucharon pero entre verlo y escucharlo se tiraron al suelo y punticó y uno se metió bajo una camioneta bueno aquí vemos el registro lo puse ahora abajo mira la 9-57 creo que rescatista yendo a buscar la camilla lo que estamos conversando ya déjalo que corra no más si ahí va digo que se me dé toda la imagen por acá si allá va si el oficial del pentágono va corriendo se va caminando hacia el otro lado ok eso quería ver el objeto del bombero no está relajado el bombero está como discutiendo y aparte están todo el resto escuchando y alrededor como que no meten mucho la cuchara pero como hay una discusión efectivamente hay una discusión y están todas paradas ahí me tiene que que le está diciendo me estás diciendo que aquí impactó un avión de pasajeros exacto y lo resto del avión pues ahí hay un pedacito en el pastito mira ahí en el pastito ahí hay uno tú estás loco no si lo vimos pero no vimos cuando impactó nos tiramos al suelo no lo puedo creer pero ahí están las cajas las cajas y los trailers incendiándose si po por eso te digo los bomberos tienen que haber quedado locos no me encajes con cosas no ¿qué crees que te dice? hay un pedacito de avión eso es lo que vimos y no lo sabemos por eso es que yo creo que la gente que estaba ahí no se creyeron en el cuento del avión toda esa gente no se la creyó menos los bomberos que están ahí mismo pero todo esto se va ocultando ¿por qué? porque claro nadie se puede sentar digamos no todo el mundo puede estar sentado viendo estos registros analizándolos yo tuve el tiempo y me gustaba el tema y bueno me lancé y aquí está el resultado como ve todo es información oficial hay especulación entre medio claro está pero pero tú puedes especular en base a los hechos que están registrados es decir o sea lo estáis viendo te dicen que un avión de pasajeros se estrelló ahí literalmente volaba volaba a ras de suelo o sea literalmente estaba aterrizando para estrellarse contra el pentagon y no hay nada igual te estoy escuchando mal Terren te estoy escuchando el único ¿cómo me escuchas tú Roberto? ¿podrá sacar la cámara a lo mejor Terrens o no? vamos a sacar la cámara aunque no sé si eso te escucho te escucho la otra vez yo estuve en un directo me pasaba lo mismo y cortamos las cámaras y ahí fluyó ya uy se cayó Terrens ya ¿qué tenés Terrens? ya bueno eso nos cayó el amigo el último texto pero bueno el último texto lo voy a leer mientras corre la imagen porque cuando llegue Terrens lo pasamos a otro video ¿te parece? ¿Roberto? ¿Roberto? no te escucho dale dale con confianza te digo ah ya ya el último texto dice todo parece indicar que el ataque del Pentágono que el ataque del Pentágono fue de la 932 ya el texto dice todo parece indicar que el ataque del Pentágono fue de la 932 de ser esto cierto la obra presentada por la versión oficial 93746 y que fue proporcionada por la caja negra FDR del vuelo 77 es incorrecta también es posible suponer que toda la gente que acudió para ayudar excepto a los implicados no creyó que en el Pentágono se estrelló un Boeing 757 de hecho el gobierno jubiló a todos los participantes en el rescate de víctimas lo que significó que fueran separados para evitar que hablaran entre ellos incluso según la fuente algunos habrían sido intimidados para que guardaran silencio sobre lo que vieron ¿tú nos caíste, Terrence? Sí, al final tuve que salir y volver a entrar si no... Ya, vuelve al título por favor de ese video lo otro es lo que conversamos ya, Terrence de 932 esto indica que esa área ha sido la obra oficinas destruidas y víctimas fatales en el Pentágono un video cortito en el Pentágono trabajaban diariamente 26.000 personas y trabajan 26.000 personas diariamente en la década de los 90 se proyectó su total renovación dada la magnitud se haría fácil la primera en Cerro Noa fue la cuña 1 que fue atacada el 11S avanza nomás el marco de las 5 cuñas de las 5.000 personas que normalmente trabajan en la cuña 1 solo 800 estaban cuando se produjo el ataque y destacó la cuña 1 y después dice los trabajos en la cuña 1 terminaron oficialmente el 16 de septiembre al día siguiente comenzaba la renovación de la cuña 2 que al momento del ataque estaba vacía ojo con ese detalle ¿qué detalle por favor? de las 125 víctimas fatales están aisladas el resto personal administrativo por ciento de metros de despachos desocupados voy a esa imagen en el piso 1 las oficinas destruidas pertenecían al ejército la marina y la DIA avanza por favor en el piso 2 también se destruyeron oficinas del ejército siguiente imagen en el piso 1 del ejército estaba la oficina servicios de recursos de Washington que investigaba desde 1999 gobierno de Bill Clinton el paraero de 2.300.000 millones de dólares en transacciones financieras 2.300.000 millones de dólares 2,3 trillones de la marina se encontraba su centro de mando quédate ahí por favor las agencias de inteligencia de defensa DIA estaban donde se produjo el orificio de salida la encargada de recopilar y analizar información de inteligencia militar junta toda la información de todas las ramas ya es un estudio y de ahí vuelve a entregar información del ejército perecieron 21 militares y 47 empleados contadores y analistas de presupuesto más de la mitad de mujeres y 6 contratistas y su director el teniente general 133 Maud Timothy que estaba contra la guerra con Irak de la marina fallecieron 33 militares y 9 civiles entre ellos 3 contratistas también murieron 3 empleados de la construcción que trabajaban en los retoques finales de la cuña 1 y unas fotitos registros oficiales ya estamos uno se olvida de repente que esto puede ser un tema de conspiración puede ser un tema interesante puede ser un tema de intriga internacional todo lo que tú quieras pero pero de pronto te llegan estas imágenes y te acuerdas que sí hubo personas involucradas hubo gente que murió hubo gente que se perdió para siempre y una cosa es mencionarlo y otra cosa es verlo así es yo creo que cuando grabemos este video y lo publiquemos vamos a dejar estas imágenes así que no importa lo que nos digan las redes sociales no aparte que son fotografías oficiales tiene hasta el membrete y todo exactamente eso circular en su momento en el juicio estamos saliendo al aire en este minuto también así que nos están los amigos no sé alguna duda consulta o comentario porque no ya ya hablaste estuviste hablando todo este rato pero bueno buenísimo el programa de hoy felicitaciones gracias Robert me sacaste los zapatos muy buena tremenda tremenda investigación y tremendo trabajo gracias un trabajo de muchos años consensuadamente muy bueno sí gracias lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa lo que estábamos escuchando mientras estábamos trabajando acá así que pudieron seguir el hilo no estaba muy interesante el tema te digo mientras estábamos trabajando acá lo que estábamos bueno bueno sí ha sido un temazo ¿no? y imagínate esto también podemos conversar otros datos que tengo que que son de los terroristas los movimientos y esto es todo oficial también de del organismo de inteligencia y no así información hay bastante todavía como conversar así que podemos armar unos capítulos especiales de esos datos cuando tengas la disponibilidad yo como nos conversábamos antes puede ser un programa al mes o en algún momento ¿qué pregunta para ti? ahí está pues Snake pregunta te pregunta Juan si tienes algún canal y dónde podríamos ver tu trabajo de manera completa ya mira yo tengo un canal que se llama Doble Agenda un canal de YouTube así es sí ya y yo ahí subí podríamos decir que este mismo material aunque no igual yo diría que lo que ahora mostré en el canal de Roberto está mucho más pulido todo es más dinámico los otros son videos cortitos con texto y sin voz con música lo más ahí tendrían que echarle un vistazo de todas maneras bien completo son 100 videos ya estaría de alguna manera esta misma información pero mostrada de otra manera ya esa es la diferencia yo tarde o temprano quiero mostrar este material que hemos registrado con Roberto y poder subirlo a mi canal pero ahí estoy viendo en qué momento hacer eso pero como te digo en el canal Doble Agenda es posible pillar todo este registro aquí pueden ver aquí dejé la dirección para que puedan consultar y puedan ver los videos ahí directamente algún comentario Roberto buenísimo mira quedé con ganas además porque es muy muy interesante todo lo la investigación que ha hecho Juca nada que decir se sacó los zapatos todo como lo volvemos a mencionar con fuentes oficiales aquí no hay nada inventado nadie se está tratando de arrancar con los tarros como decimos en buen chileno simplemente es una investigación muy detallada con todos los datos ustedes mismos amigos míos que están en el otro lado de los computadores pueden investigar en periódicos revistas en la misma web es cosa que vayan y busquen en los canales oficiales y se van a encontrar con todo este material que Juca los recopiló durante todo este tiempo así que así es buenísimo 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 tu trabajo y como estamos conversando al comenzar el programa podemos ir haciendo un programa una vez al mes dependiendo de tu tiempo y de lo que estén investigando pero ya estamos para un especial UFO ya para el próximo mes desde ya me parece y yo les voy a pedir disculpas por no haber estado 100% conectado porque dije acá que estábamos arreglando el notebook hacemos conexión siempre en los programas y lamentablemente tuvieron que llevárselo y porque han estado todos bajando en él y no hubo que poder echarlo a andarnos a matear así que más más formatear porque de charlo and darts pudimos sacamos toda la información se respaldó se salvó pero ahora se lo llevó Claudio porque estaba realmente tarde tarde ya eran pasadas las 9 de la noche y no había caso que se pudiera formatear llegar hasta ciertos puntos y de ahí lo querían así que bueno va a pelear ahora en su casa con él así que veamos cómo le va a ir con esta así que eso con chiquillo de mi parte muchas gracias muchas gracias Juan Carlos gracias por la paciencia disculpa las dificultades técnicas así que no nos queda otra cosa más que agradecerte darle las gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo bueno yo le doy las gracias a ustedes no dale tal vez te escucho disculpa a ver si nos comprometemos o nos ponemos en campaña para tener un programa contigo una vez al mes los días lunes que sería súper interesante también porque también de este tema quedó bastante dando vueltas por ahí también ¿cierto? sí como les digo hay un otro estudio que realicé sobre el caso de un helicóptero de la armada y ese es muy bueno palabras finales dice Roberto vamos a estar atentos ya hecho muchas gracias a todos muchas gracias a Juan Carlos muchas gracias Roberto por darme la ocasión de conducir el programa espero hacerlo mejor la próxima vez así que todo bueno igual todo dinámico no te preocupes todo impecable así que eso muchas gracias Juan Carlos ya pues volviendo a eso solamente queda muchas gracias a todos y estén atentos a la programación de LDP que se se viene para toda la semana cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto adiós Chau 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 chau